¿Qué haces que usted está marcando, biólogo? Así es, sí. ¿Adquisición, uso y desecho? Así es. ¿Y anormal? No, es anormal. La condición es anormal. A ver, normal. Normal. Sonia, este, pues, de normal. Dejemos que nos respondan. La condición es que estamos haciendo el uso de ese servicio, producto. Estamos trabajando en condiciones normales. Estamos trabajando en condiciones anormales. Por ejemplo, que de momento te hayas tenido que mover a otra oficina porque están arreglando, porque está en mantenimiento. Eso podría ser una condición anormal. O porque estás trabajando en condiciones de emergencia. Bueno, eso es lo más difícil, pero más bien ahí planteamos situaciones hipotéticas, ¿no? Por ejemplo, que se pueda dar una situación de cortocircuito, una cosa de esas. De eso se trata la condición. Entonces, la propuesta es que trabajemos o planteemos la identificación en la condición normal. Sí, pero mi pregunta iba al ciclo de vida. Usted manejó tres fases. Ajá. Adquisición, uso y desecho. Sí. No sé qué tanto una copiadora se pueda desechar o nosotros la tengamos que desechar, porque si una copiadora no funciona y está en comodato, lo que hace la persona que, según estoy entendiendo, Sonia, se renta, se cambia o bien se le da mantenimiento. Entonces, no nos, no aplica para ese pronto servicio. Entonces, por eso estoy preguntando, ¿qué implica el ciclo de vida? ¿Qué aspecto se tiene que considerar ahí el ciclo de vida? Este. 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 Sí, es, bueno, vuelvo a mencionar, es las fases en que hacemos uso de esos productos, esos servicios, ¿no? De, ¿qué hacemos con un producto? Generalmente, bueno, lo compramos, lo adquirimos, ¿no? Nosotros, el ciclo de vida generalmente empieza desde la obtención de insumos. Aquí nosotros no producimos copiadoras. Claro. Aquí la entrada, pues sería la adquisición, ¿no? Si se compra o se renta, ¿no? Y luego, pues la siguiente fase es el uso que le damos a esa copiadora. Y la tercer fase, pues sería la de desecho. Pero bueno, la manera en el tema de las copiadoras, pues ya lo comentó usted, está claro que generalmente se rentan o se cambian. Entonces, pues eso implicaría la fase de desecho. Pero para hacer la identificación de un aspecto ambiental en esa fase, pues no aplicaría porque no, no aplicaría porque, por ejemplo, no estaríamos generando un residuo sólido de manejo especial, ¿no? Como son la mayoría de los equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, no consideraríamos, no consideraríamos para, en particular, para el uso de la, para el tema de la copiadora, esa tercera fase del ciclo de vida. O, o se nota, o se puede anotar desecho y a lo mejor con una llamada poner este, la forma de desechar este, este producto o servicio, pues es de esta manera, ¿no? Como que no, no aplica una identificación, no genera un aspecto ambiental, vaya, en la fase de desecho. Pero sí lo genera, lo puede generar en la fase de adquisición. Si cuando lo adquirimos, pues llega en un embalaje, ¿no? O el proveedor que nos lo va a rentar la lleva nueva y la lleva con un embalaje. Ahí sí se genera un aspecto ambiental. No sé si más o menos me voy. Sí, sí se va explicando. Voy a avanzar conforme al ejercicio. Bueno, que, que eso también, eh, desde ahorita, eh, como sugerencia, es importante tener claro qué implican las categorías que ustedes están manejando en esta matriz. Este, porque, por ejemplo, eh, yo no estaba considerando tres fases, sino una. Y en este caso sería nada más uso. Pero si usted me dice que esa copiadora la voy a considerar en todas sus fases, pues esto siempre va a estar así, adquisición, uso y desecho. O adquisición y uso, dependiendo del, del ciclo de vida del, del producto o servicio. Voy a ponerlo así. Entonces, sí es importante que sepa, que se conozca cómo elaborar esta matriz. Con qué elementos, de dónde los voy a tomar. O, por ejemplo, en condición. Usted menciona normal y anormal. Son las dos únicas condiciones que yo estoy considerando. Y nada más llevamos apenas tres aspectos a considerar, ¿no? El, el producto y servicio está claro. Por ejemplo, ahí están poniendo otro producto o servicio, es el desecho de equipos electrónicos. Otro es el que planteé yo ayer, ¿no? Los utensilios, eh, de, de, desechables, ¿no? Y por ahí ayer me hacían una pregunta. ¿Los biodegradables entrarían acá o no? Porque ahí hay un impacto menos ambiental, pero siguen siendo, este, ¿cómo se dice? Basura, voy a ponerlo así, ¿no? Entonces, lo dejo ahí a consideración, ¿no? Y agradezco la aclaración. Muy amable, gracias. Sí, no, las órdenes, para eso estamos, maestra. Bueno. Tiene que, a ver, adelante, maestra. Gracias. En realidad, en lo que se refiere a actividad, producto y servicios, ¿para qué utilizan esa copiadora? Podría ser servicios administrativos, servicios escolares. Entonces, hay que, para eso tenemos el manual, va explicando para qué va cada columna. Efectivamente, las condiciones sí pueden ser en situación normal, anormal y de emergencia. Una, les voy a poner el ejemplo de CTI, porque aquí está mi amigo Ricardo Ley. CTI funciona aún cuando se va la luz. Sería una situación anormal. Encienden su planta y siguen trabajando los servidores. Una situación de emergencia es cuando ya puede haber un impacto. El medio ambiente nos incluye a nosotros, entonces también nos pone en riesgo como seres humanos, ¿no? El cuerpo circuito es lo más normal que ponemos aquí en el ejemplo, ¿no? En situación normal es como nos desenvolvemos normalmente, cotidianamente, como universidad. El ciclo de vida se refiere a los insumos. Para un servicio administrativo necesitamos impresoras, equipos de cómputo, papelería, etcétera, ¿no? Aquí es donde entran los aspectos ambientales. En una renta, efectivamente, solo va a ser para uso, porque nunca la adquirimos directamente. No generamos estos residuos de embalaje. En la disposición, nosotros no disponemos del equipo como tal en la basura, sino que se la entregamos al proveedor y nos hace el cambio de equipo una vez más. Bien, a esos, dependiendo en qué parte del ciclo de vida se encuentre el producto en ese momento, va a generar distintos aspectos ambientales. Todos generan aspectos ambientales, solo que de distinta forma y en distintas condiciones, ¿no? Entonces, aquí quisiera... Ajá, dígame. Sí, sí. Hablando específicamente de los equipos que tenemos en arrendamiento, ¿sí? Y, aun cuando la disposición final del equipo no nos corresponde a nosotros porque es un equipo que no es nuestro, yo sí les quisiera poner como ejemplo la industria automotriz, que maneja mucho este esquema de leasing, de arrendamiento a largo plazo, ¿no? Exige a las empresas que les están dando los servicios que ellos tengan las certificaciones ambientales y que tengan la evidencia de que realmente disponen de los equipos al final de su ciclo de vida útil como debe de ser y apegado a la normativa. Aquí habría que considerar también que a los proveedores que nos están arrendando estos equipos, ellos estén certificados en la 14.000 también. Porque eso es, por ejemplo, algo que hace la industria automotriz. De hecho, también a nosotros nos lo piden. Nos piden que, aunque sea un servicio arrendado, subcontratado, ellos tienen que cumplir. De hecho, está en un procedimiento nuestro. Si no mal recuerdo, es en el de... No, está en un procedimiento nuestro. Perdón, no nuestro. Procedimiento de la Secretaría Administrativa, el de Compras y Servicios. Y efectivamente, cumplir con la normatividad ambiental y los requisitos que la universidad le imponga en materia ambiental. Exactamente. Sí está, por así decirlo, cubierto. Cuando hacen contratos, les hacen firmar una responsiva de responsabilidad ambiental. Por ahí tengo el procedimiento. Si quieren, lo buscamos y se los... Lo vamos a ver un poquito más adelante en la parte de operación. Pues ahí, la actividad producto y servicio, yo considero que lo incluyan donde la usan. No sé si la tienen en servicios escolares, si la utilizan para procedimientos administrativos, si la tienen en un laboratorio, es parte de un laboratorio. ¿Cuáles son nuestras actividades, productos y servicios como oficina? Nosotros, por ejemplo, tenemos procesos administrativos que son exclusivamente de entrada y salida de documentos, tenemos los eventos. Ahí consideren ustedes en qué actividad están incluidos. Nosotros no producimos como tal, no creamos, no creamos materiales, ni utilizamos materia prima como tal, sino que solo damos servicios y tenemos actividades. Entonces, ¿en qué actividad está incrustada el uso de la computadora? De la copiadora. Perdón, de la copiadora, claro. Bien, y ayer en la... En todas las actividades de la DGC. Ayer en la explicación de la, pues del ejercicio, yo les decía que solo escogéramos una condición y una fase de ciclo de vida. O sea, como un ejemplo vaya, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, puntualizando ya sobre el uso de la copiadora y ya estos comentarios de que, bueno, no se adquieren, no se desechan, pues hagamos el ejercicio sobre la fase de uso, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, ahora es identificar qué aspectos ambientales se generan por el uso de la copiadora, cuando hacemos uso de la copiadora, y eso tiene que ver también con los insumos, ¿no?, que se ocupan cuando usamos la copiadora. Gasto de papel. ¿Sería uno? Sí, claro. ¿Gasto de papel? Gasto o consumo de papel. Ajá, consumo de papel. Ah, bueno, consumo de papel. Ok. Ok. Dos. Sería, este, también que si tú te acercas a ella, ¿está caliente? ¿Sería uno? No. ¿Se calienta por qué? Porque está conectada la electricidad. Porque estamos consumiendo nuestra eléctrica. Ajá, entonces le pongo consumo de luz eléctrica. ¿Sería consumo de energía eléctrica? Sí, la energía eléctrica. Ajá. Ajá. Sí, ¿otro más? Otro aspecto ambiental pudiera generarse. Compañeros, estamos haciendo este trabajo entre todos. ¿Podría ser residuos? Desecho de cartuchos y tóner. Ajá, tóner. Más bien consumo. De cartuchos y tóner. Consumo de tintas y tóner. Consumo de tintas y tóner. Y desechos de basura, ¿no? Desechos. Desechos de hojas de papel. Ahí está el papel. Ajá. Es que sería desechos. Pero desechos no. Desechos es otra fase del título de vida. También sería el que desechas los cartuchos. Porque una vez terminado eso, es algo que se va al medio ambiente. Que daría como generación de residuos de manejo especial. Ajá. Es correcto. A ver, generación de residuos peligrosos. Por ejemplo, en ese sentido. De manejo especial. En ese sentido, o sea, el proveedor se lo lleva. No nosotros. Sí aplicaría. Exactamente. Sí, nos tiene que dejar un documento donde. Pero realmente se lo lleva. Sí. En las unidades, en las DACTI, en las unidades académicas, ¿realmente se lo lleva el proveedor? Se supone que eso está en el contrato, Elizabeth. Tiene que decir el contrato. No, hago la pregunta. Es pregunta. Sí, como vienen a cambiar el tóner, ellos no lo llevan. Generalmente se lo llevan. Bueno, al menos lo que hemos visto aquí en el área, se lo llevan. Yo también he visto que ha venido y lo han cambiado y se lo lleva. Todo lo que es arrendamiento, se lo lleva. Ajá. El proveedor. Gracias por la aclaración. Ajá. Entonces, acá, consumo de papel, ¿cuál sería el este...? A ver, pero estamos de acuerdo que generación de residuos de manejo especial es un aspecto ambiental en la fase de uso? No, es en la fase de desecho. No, es en la desdiposición. Es en la fase de desecho. Desecho. Es en la fase de... En uso. En uso sería consumo de energía eléctrica, consumo de materiales y accesorios electrónicos, consumo de... O consumo de papelería. Ya, eso sería el uso. Acá está consumo de papel, consumo de tinta, tóner y consumo de energía eléctrica. ¿Algo más? Pero creo que se están enredando un montón porque, a ver... Uso y desecho, pero del producto o servicio. A ver, tú no estás desechando la copiadora. Estás desechando y, entre comillas, digo desechando porque los residuos de manejo especial, no peligroso, de manejo especial, se los lleva el proveedor por el esquema de arrendamiento. O sea, no estás desechando la copiadora. Ojo, no se hagan bolas. Acá es desecho. ¿Desecho de papel? Bueno, nosotros lo que pusimos en lugar de desecho le pusimos disposición para que no sea exactamente la copiadora. Porque si se fijan cómo viene el cuadro, o sea, todo esto de uso o desecho aplica al producto o servicio. Es una sola celda, ojo, entonces, seguimos hablando de la copiadora en donde dice uso o desecho o no sé qué siga más abajo porque ya no se ve, pero este, o por lo menos yo aquí no lo veo. Pero, pero, entonces, estamos hablando de la copiadora, insisto. Durante el uso, lo que hacemos es consumir, consumimos. Usamos, vaya. Entonces, o nos vamos y revisamos el manual, como dijo Francisco Suarte, de que ahí viene toda la indicación para llenar esto y no nos hagamos pelotas. El manual que está en el Excel, no sé si a ese manual se refiere, ahí no vienen los aspectos con base en lo ambiental. Y ahí es donde ayer hice la sugerencia. Aquí hay gente especializada, por ejemplo, el maestro Ricardo Ley sabe de cuestiones tecnológicas y entonces él nos está ayudando a poder redactar de mejor manera. El biólogo sabe de aspectos ambientales y nos está ayudando de mejor manera. Pero si nos enfrentamos personas que no somos ni tecnólogos ni biólogos, entonces necesitaríamos una orientación en este sentido. Y aquí nos estamos encontrando con cómo, cómo lo nombro, cómo lo menciono. Pregunto, en el manual que me mencionaron, ¿es el que está en la misma matriz, en una hoja diferente? Ayer presenté el manual, es un documento. Ajá, ¿y dónde lo encontramos, perdón? El manual está en la parte del procedimiento de identificación de aspectos ambientales, está en los anexos del procedimiento de identificación de aspectos ambientales. No, ayer cuando presenté esa parte. Ya, ya lo subieron, gracias. Lo comenté, bueno, de hecho lo abrí, lo mostré. Y bueno, también les explicaba que cuando hacemos esta capacitación a los responsables ambientales y a los coordinadores ambientales, además de poner a su disposición el manual, pues siempre les decimos que está en la página de calidad, está además la información en la matriz y además se les va describiendo en el propio procedimiento. Es decir, que tienen tres vías para tener acceso a esta información. Y bueno, pues de eso se trata este ejercicio, ¿no? De que vayan surgiendo las dudas, inclusive que vayan surgiendo las ideas. En la experiencia y en la que hemos venido trabajando, en la fase de uso, únicamente consideramos el consumo, todo lo que es el consumo de energía eléctrica, bueno, en general para equipos de cómputo, impresión y esa parte, ¿no? Y por supuesto el consumo de tintas y tóneres, ¿no? Porque en la siguiente fase, justo lo que les decía, la fase de desecho, pues viene toda esta parte. Cuando ya dejamos de consumir, de ocupar un material, pues ¿qué hacemos? Lo desechamos, ¿no? Y bueno, ahí hay una aclaración. Basura es cuando mezclamos todo tipo de desechos, ¿no? O residuos sólidos urbanos. En realidad el término que ya manejamos para el sistema de gestión ambiental es residuos sólidos urbanos. Un residuo sólido urbano se convierte en basura cuando se mezclan diferentes tipos de estos residuos. En tanto no se mezclen, no se puede llamarles basura. Y eso es también lo que queremos prever cuando hacemos esta identificación de aspectos ambientales. También desecho el papel. Dale. Entonces, seguimos con la parte de la… Sí, claro. Adelante. Gracias. Es el ejercicio. Es el ejercicio que nos ayuda. Gracias. Por lo menos a mí me ayuda. Gracias. Qué bien, maestra. Gracias a usted. Ok, entonces vamos a determinar qué elemento ambiental afectamos o se podría afectar los elementos ambientales. Pues ayer en la presentación del maestro Rubén les decíamos que son todos estos elementos que están en el medio ambiente, flora, fauna, agua, atmósfera, suelo. Y por supuesto, pues el humano, ¿no? Aunque deberemos ser parte de la… Bueno, ahí hay toda una discusión, ¿no? Acá es flora. De las especies de fauna, ¿no? Pero bueno, nos consideramos la parte, bueno, y ponemos entonces, siempre manejamos esos elementos, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hacemos este consumo de papel, ¿qué elementos ambientales podríamos estar afectando? Primero la flora, porque el papel sale de los árboles, ¿no? Mayormente, aunque ya hay papel de piedra, pero eso todavía está en desarrollo. En desarrollo. Entonces, flora, este… En el consumo de energía, ¿podría ser la atmósfera? Por supuesto, por la emisión de calor. Atmósfera. ¿Qué otro, niños? Estamos haciendo el trabajo en equipo. Agua, agua y suelo. ¿Agua y suelo en consumo de papel? Medio ambiente, no. Medio ambiente es muy genérico, es donde están todos estos elementos que estamos mencionando, ¿no? Ah, bueno. ¿Faltó alguno en consumo de papel? Por ahí dice la maestra Yolanda Aguilar Romero, al hombre mismo, o sea, al humano. Aroma. Muchos investigadores, promotores del tema ambiental, manejan a los seres humanos y no humanos, manejan esos temas. Flora y fauna. Bueno, entonces, ya, ahí ya, ¿no? Para el consumo de tintas y toners, ¿qué alimento ambiental pudiéramos estar afectando? Ahí, principalmente, es la contaminación de mantos friáticos cuando no se da un buen manejo a este tipo de residuos. ¿Agua? Al agua, ¿no? Al agua. Agua y suelo. También, por supuesto. También sería el medio ambiente, o sea, el aire, el aire, porque cuando, por ejemplo, lo tiran, este, ah, sí, no, estamos ahí. Más bien, al hombre mismo, también. Eso sería en la fase de desecho, si no se hace una disposición correcta de esos cartuchos. Pueden llegar a un tiradero, a un tiradero de cielo abierto y donde los queman, y eso, pues sí se va a la atmósfera, ¿no? Pero ya sería desecho. Correcto. Gustavo tiene la mano levantada. Muy buenos días, este, compañeros, compañeras. Ahí va mi pregunta. En el consumo de papel, en la cuestión esta de donde dice flora, agua, suelo, seres humanos, ¿qué se está considerando? Porque se está considerando también desde la creación del papel. Esa es una pregunta. En la cuestión de consumo de tinta y toner, el agua y suelo y seres humanos, o sea, ¿por qué se está poniendo ahí? Es decir, por ejemplo, aquí en el taller, sacamos los tóneres, bueno, más bien no es el tóner, sino es el contenedor del tóner, y se deja, se separa de la basura, como acaba de decir el biólogo, tenemos el residuo por aparte, y eso ya se entrega al proveedor, ¿no? Ahorita no tenemos ningún proveedor, se entregaba al proveedor, ¿no? Este, pero al final tengo entendido que este plástico, porque es plástico, ajá, se recicla, ¿no? Entonces, al momento de reciclarse, me imagino que hay consumo de agua, que hay, a eso se refiere con agua y suelo, esa es pregunta, pregunta. Puede ser que durante esta etapa de consumir, ocurra un derrame de esas tintas, ¿no? De las tintas, o los químicos contenidos en las tintas y los estornos, ¿no? Y eso puede escurrir al agua, o puede escurrir al suelo, o inclusive, pues alguien también por accidente toca eso, y puede ocasionarle un posible daño, ¿no? Ok, ya entendí. Gracias. Las situaciones de las que planteamos aquí también, o algunas de las situaciones, pues son hipotéticas, ¿no? Pueden ser hipotéticas a manera, claro, de tenerla en consideración para fines de prevención. Ok, ok. Sí, porque si hablamos de tóner, en este ejemplo, que es la copiadora, el tóner es un polvo, un polvo, o sea, con pigmentos, químicos, en fin, ¿no? Pero es polvo, no es algo líquido, ¿no? Por eso también iba mi pregunta, entonces, pero ya entendí. Gracias. Gracias. Y a los seres humanos, ¿por qué luego te manchas? Realmente son químicos. Bueno, consumo de energía, atmósfera, seres humanos, ¿emiten calor? ¿Qué sería ese? Pero ahí sería el aire. ¿Aire? La atmósfera, está bien. O atmósfera. Sí. Ajá, ¿seres humanos sí? Yo creo que a los seres humanos no. No. ¿No? No lo sé, eso lo pongo también a consideración. Pero no sería porque emite calor, o sea, si tú te pones muy cerca de la copiadora, emite calor, o sea, y afecta si tu escritorio está cerca de la computadora. Bueno, acá en la oficina no, está lejos, pero si tú te pones muy cerca, pues sí sientes el calor que irradia la computadora. Claro, claro. También te podría suceder que si se atora el papel a la hora de que metes la mano para jalar o te quemas los dedos o que el rodillo te quemas, pero considero que eso es por el mismo uso, no es una afectación que te pueda generar de alguna manera, de manera permanente. Ese es eventual, entonces considero que eso es también el uso que tú le das a ese bien. Bueno, yo, perdón, ya levanté la manita y estoy hablando al mismo tiempo. O sea, sí, el calor lo que hace prácticamente en las copiadoras de tóner, que llevan tóner, este polvo químico, ¿qué es lo que hace? Manejan un fusor, este fusor genera calor y plasma, ahora sí, el tóner lo lleva a una especie de malla y es donde se impregna en el papel. ¿No? Y se impregna mediante el calor. Ok, ahí puede ir algo que yo estoy pensando ahorita es cuando pasa el tóner por el calor y el papel, a veces, a veces despide cierto olor, ajá, cierto químico. Podría ser eso más y yendo más o menos ahí lo que dice Sonia, ¿no? O sea, por la onda del calor, ¿no? Ese químico de alguna u otra forma también nos puede afectar. Ok, muy bien. Y entonces, este... Pues ya lo pusimos ahí, ¿no? Ah, sí, seres humanos. Y dijiste seres humanos también. Bueno, si lo consideran que la radiación, la emisión de calor que genera este uso, este consumo de energía eléctrica, pues también, ¿no? Se queda. ¿Alguno otro, compañeros? A ver, este... Estaba, levanté la mano. Sí, Joel. Adelante, Joel. Pues, más que nada, al generar, pues, esta energía, a radiar calor, está abonando, ya lo pusieron a la atmósfera, es calentamiento global, pero en sí, si lo tomamos como este, como el calentamiento global, pues sería no solo humano, ¿no? Sino también a todo el... este... a toda la flora, la fauna, e incluso seres humanos como tal es una forma indirecta. Incluso ahorita que hace frío, este, Sonia, te puedes acercar para el caluchito. Digo, utilízalo de algo. Que sirva para la oficina. Sí, digo. Entonces, este, yo creo que es exacto, o sea, más que nada, y, pero es que el ambiente afectado, pues sí, finalmente sería humano, flora, fauna, por el camino, pero al decir atmósfera, pues también, como es algo tan genérico, este... Como decimos, atmósfera, se considera la flora, se considera la fauna, en realidad se considera todo lo que es el medio ambiente. Sí, yo sí. Digo, no sé si, si estaría correcto que quedara como atmósfera, por eso precisamente se está considerando lo que es la flora, lo que es la fauna, o sea, está, está inmerso dentro del concepto, pues. ¿Quito atmósfera? No, no, deja atmósfera, no, más bien atmósfera quedaría. Ah, bueno. Pero bueno, como, como es un ejercicio, pues está muy bien, o sea, eso es lo importante, pues, la, la participación y que se nutra, pues, la información. Claro. Entonces, ahí queda. Bueno, ahora, ¿consumo de internet? No sé si, pero internet, ¿para qué? Para que se use la computadora, la copiadora, porque sin internet no, no funciona. Pero estamos hablando de la red. Pero ese es un, es un servicio de red que, para efectos de, estamos hablando de, en sí, del uso de la, de la copiadora. Pero bueno, no es un aspecto ambiental, el consumo de, pero la, pero también se usan equipos de cómputos, pues, para el consumo de internet. La copiadora también está conectada a una, a una línea de internet. ¿Qué dicen? ¿Consumo de internet? ¿Lo quitamos? Consumo de internet, bueno, no sé, pero sí se está utilizando ya como un aspecto ambiental, y ahí los, los expertos sabrán. Pero sí ya se está considerando en algunas cuestiones ambientales. Hay mucho desecho, este, es de otro tipo, no es sólido. Sí, exactamente, es un, es un medio nada más el servicio de internet. ¿Sería la atmósfera nada más? Pues yo, Diego, yo considero que no sería como tal el uso de internet, pero sí el consumo, o el uso de red, ¿no? ¿Consumo de red e internet? Que no es, que no es lo mismo, ¿no? Porque se maneja desde, desde una red local, ¿no? Servicio de red. Consumo de red. Y el aspecto, y tal vez el aspecto sería, no sé, pues justamente la huella de carbono, ¿no? Lo que platicaban hace rato. Huella de carbono. Considero. Pero, o sea, al final de cuentas, lo que se está afectando es la atmósfera, ¿no? Es la atmósfera, exactamente. Con el consumo del servicio de red. Pero cómo, ahí sí, explíquenme, ¿cómo, cómo afectamos por el consumo de internet? Es que para que tú tengas internet, se utilizan, digamos, los equipos medios para llevarte ese servicio. Y en este caso, como es una copia regularmente la copiadora, este servicio le brinda a varias, este, computadoras. O sea, están conectadas a esa, a esa copiadora. A eso se refiere. La verdad, yo en lo personal no lo había considerado como tal, pero pues es una buena sugerencia, yo pienso. No, y también se habla de que, este, pues emiten microondas o ondas, este, radiación, ondas de radiación que generan alteraciones tanto en árboles, en humanos, en animales, que no está todavía tal cual estipulado y determinado, pero de que lo hay, lo hay. Sí, entonces, yo creo que también está bien ahí la atmósfera, seres humanos, flor y fauna, ¿sí? Bueno, pues están de acuerdo, Adelá, bien. Bueno. Ok, ahora, ¿cuál es el impacto ambiental? Según el manual, el impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la UNED. ¿Qué cambio generamos en el medio ambiente por el consumo de? Pues una contaminación, es una contaminación, tanto al agua, al aire, al suelo. Por el consumo de papel y al aire, ¿no? Más bien sería todos esos elementos que ya pusimos antes, ¿no? Acá, ¿consumo de tintas y tóner? Pues, perdón, este, en el impacto ambiental por consumo de papel, acuérdense que es celulosa que proviene de árboles, entonces, el impacto ambiental es una... Pérdida de flora, ¿no? Entonces, ¿qué le ponemos? Pérdida o deterioro de flora. O sea, en la parte de contaminación es correcto, este, son... Deterioro de flora. Ajá. Ajá. Contaminación de agua y suelo. Y entonces, contaminación de agua y suelo. ¿Cómo? Pérdida de y deterioro de flora. ¿Qué otro? Yo diría como pérdida de... ¿Consideran que puede haber afectación a la salud humana? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Afectación a la salud... Humana. A la salud humana. Ay, creo que puse dos A. Perdón, ¿humana o de los seres vivos? Desde el punto de vista de una sola salud, sería seres vivos. La afectación a la salud de seres vivos. Pues sí. Ok. No solamente el humano, sino todos los seres vivientes. Ajá. Ok. Entonces, podemos quitar deterioro de la flora. Si vamos a generalizar la afectación a la salud de los seres vivos, pues ya va. Inmerso. ¿Qué es la flora? Ah. Pero me gusta más que esté especificado que perdemos o deterioramos la flora del planeta. ¿No? Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Consumo de tinta y tóner. También ahí es una contaminación, ¿no? Contaminación. A todo. Exactamente. A todo. Al agua, al suelo y al suelo. Al suelo, al aire. Suelo. Y a seres vivos. Y a seres vivos. Ok. Consumo de energía eléctrica. Ahí también sería contaminación. ¿Biólogo? Ahí debíamos puesto como emisión de calor. Sí. Sí. Emisión de calor. Ajá. Este. Y como contaminación. Como dice impacto ambiental sería este. Que se está abonando al calentamiento global. Claro. Emisiones de gases de efecto invernadero. Emisiones de. De gases de. Pero está bien la emisión de calor. Bueno, aunque el calor lo producen los gases. Efecto. Invernadero. Invernadero. También emisión. Emisión de calor. A ver. Aquí con mi equipo. A su material. El calor lo generan los gases de efecto invernadero. No, porque no, porque no hay combustión en, en el, en la transformación de la energía eléctrica. El calor es un residuo. No hay una, una combustión que libere gases como tal. Esto lo dice para que sean los compañeros del curso que están atentos. Eso. Sí, porque no nos están ayudando, ¿eh? Y también forman parte del curso. Pero, pero. Yo de manera personal. Pero si el calor abona. Perdón. Adelante. 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 Perdón. Yo de manera personal estoy haciendo la par. Mi matriz con otra cosa. O sea. Ajá. Yo voy evaluando. Para mí el uso de una copiadora armentada. Para mí no me generaría un problema ambiental. En cambio, para mí me generaría la situación de desecho de equipo de cómpus. Por eso yo no estoy trabajando y me mantengo a. Hasta mañana. Te bien. ¿Qué hay? ¿Qué necesito? Este. Ricardo, ¿puedes pagar por favor tú? Uh, gracias. Este. Entonces, acá nada más emisión de calor. Están de acuerdo. Lo dejamos así. Ok. Entonces, consumo del servicio de red e internet. Ahí sí, este. Podría ser también. Me voy a sentar un ratito, Sonia. Uno. Unos minutos. Bueno. Este. Ahí sí sería. El consumo del servicio de red. El, dicen, efecto invernadero. Porque si sueltan, este, ondas. Estaban diciendo. Sería lo mismo que energía eléctrica. O sea, la red de internet los dos genera, emiten calor, pero el impacto ambiental como tal es el que abonan al al calentamiento global. Ok. Y entonces sería igual. Ok. Ya vamos a la mitad. Bueno, ahora vamos. Consumo de papel. ¿Cuál sería la acción? A ver qué dice el manualito. Está en. Aún así está. Directa e indirecta. Dice que tenemos que ver si es directa e indirecta. A ver. Elegir el aspecto ambiental, evaluar conforme a su, su elemento ambiental afectado y su impacto ambiental, valorar los criterios. Cuencia, magnitud, importancia del impacto. El consumo de papel sería una acción directa o indirecta. Sería directa, ¿verdad? No es directa. Sería. Directa. Ok. Y el consumo de tintas y tóner también sería directa porque sí se utiliza. Más bien ahí no se refiere a, específicamente, el consumo. La acción. Ajá. En tema de si de manera directa afectamos a esos elementos del ambiente. Si de manera directa. Ah. Estacionamos ese impacto ambiental. Ah, no. Entonces sería indirecta. Es correcta, ¿no? Acá también sería indirecto. Es correcto. Acá también sería indirecto. Y acá también sería indirecto. Sí, ¿no? Pero más bien la valoración de indirecto es uno. Ah, perdón. Indirecto es uno y directo sería dos. Ok. También sería acá extensión, también sería indirecto, ¿verdad? Hay que ver qué dice el manual. Dice dos, los criterios cuentan con valores asignados. Estos no ya, directa e indirecta, pero no sé qué. Ah, sí. Ah, sí. Dice, extensión. Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno donde se genera. Puntual es uno. El impacto queda confinado dentro del área donde se genera. Local es dos. Transfiere los límites del área de influencia. Regional es cuatro. Contiene consecuencias a nivel regional. Yo creo que es este uno, ¿no? Porque es dentro de la DGC. Es uno. Acá también es uno. Acá también es uno. Y acá también es uno. Ahora, frecuencia. Frecuencia. Se refiere a la periodicidad con la que se puede llegar a presentar dicho impacto en un periodo de tiempo. Uno, no ha ocurrido cuando el impacto no se presenta. Dos, es poco frecuente cuando el impacto se presenta esporádicamente a lo largo del año. Mensual, cuatro, cuando el impacto se presenta mensualmente. Y muy frecuente, ocho, cuando el impacto es persistente, perdón. Uy, acá sí. Pues frecuencia es todo el tiempo, entonces es ocho. ¿Verdad, biólogo? Está apagado su micrófono, Biola. Todo el tiempo estamos afectando por el consumo de papel a la flora, al agua, al suelo. ¿Qué tan frecuente hacemos esas afectaciones? ¿O pudieran suscitarse esas afectaciones y ese impacto ambiental? ¿Qué tan frecuente ha ocurrido o ocurre? Yo creo que es poco frecuente, ¿no? ¿Qué dicen los demás compañeros? Joel, ¿tienes levantada tu mano? Maestro Joel, ¿tienes levantada su mano? ¿Está por ahí? No, creo que no está. La dejó levantada. Pero no la había bajado, porque como estamos, habla y habla. ¿Pero es poco frecuente o frecuente? Frecuente. ¿Sería frecuente? ¿Sería mensual? Yo creo que, bueno, ustedes determinen. ¿Es en función del impacto que pueda estar ocurriendo? ¿De qué manera es frecuente? ¿Es frecuente por el uso de la impresora ahí en la DGC? Niños que son de la DGC, ¿cómo creen? ¿Sería frecuente? Sí, sería frecuente. Ay, le vamos a poner ocho. Bueno, tan siquiera pasamos. Consumo de papel. Bueno, tintas y tóneres la cambian cada... Serían dos. Consumo de la DGC. Como cada dos meses. Sí. Y el consumo de servicio de internet sí es frecuente. Sí, ¿no? Sí. Pero como dice el biólogo Jorge, más bien es qué tan factible es que por el uso de papel se genere el impacto ambiental. Aquí estamos diciendo que es... Ah, poco frecuente. Exactamente. Entonces, no ha ocurrido. Le vamos a poner uno. O poco frecuente, dos. Dos, dos. Sí, dos. Dos y dos. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Sí, porque ocho sería que estamos generando constante una afección a todas estas espacios o áreas que nosotros mencionamos. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, sí, dos. Ay, gracias. Me sacaron. Así yo dije yo. Estamos haciendo mal. Magnitud. A ver, vamos a ver criterio. Magnitud. Dice, aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del medio ambiente y de los recursos naturales o sus procesos fundamentales de funcionamiento que produzcan o puedan producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. Expresa una destrucción casi total del elemento considerado en el caso que se produzca el efecto. Ay, no, acá estamos en baja. Sí, es correcto. En baja. No, 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 no destruimos nada, gracias a Dios. Bueno, ahora, importancia del impacto. Ahí es la sumatoria de todo. Ah. De los criterios. Entonces, acá serían cinco, ¿no? Acá serían cinco, cinco y cinco. Ok. Significancia, valores de importancia. Estamos en cinco. Entonces, es irrelevante. Gracias. Sí, es irrelevante. Es cuando se requiere implementar medidas de tipo preventivo, es decir, las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que la ejecución de las actividades de los procesos puedan generar sobre el medio ambiente. Así es. Entonces, sí. Ajá. Entonces, acá es, ¿qué? Irrelevante. 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 Ya. Y ya, de ahí, ya la legislación aplicable, ahí les toca a ustedes, maestro, biólogo. No, les sigue atacando a ustedes. Ah, ¿qué nosotros vamos a buscar? Híjole, ahí sí me tengo que meter a internet. A ver, este, alguien que vea, por favor, cuál es una legislación. Porque no. Hay una ley que aplique para que regule nuestras formas de consumo. No, esa sería la pregunta. A ver, una legislación, una norma. A ver, quién, este, quiénes están dentro del sistema de gestión ambiental que nos puedan decir y nos puedan dar, este, el tip de alguna ley aplicable a esto. Hay algún licenciado, bueno, sí creo que el licenciado Víctor Hugo, ¿no? ¿Hay alguna ley, norma, que regule nuestras formas de consumo? No, no hay. No escuché, biólogo, ¿puedes repetir, por favor? Si hay alguna ley, norma, que regule formas de consumo. Que nos diga qué tanto debemos de consumir, por qué, ¿hay alguna ley? No. Por ejemplo, para consumo de papel o para consumo de energía, ¿hay alguna norma, algún reglamento para consumir tintas y tóner? No, biólogo, no, porque eso, eso va muy, creo que, este, muy ligado a la parte operativa que realices, ¿no? Este, y ahí es, es muy variado, lo mismo, que a lo mejor no puedo utilizar papel y el área académica puede utilizar un millón, ¿no? Claro. Es muy variado, ¿no? No aplica en ninguna de esas. Entonces no aplica, ¿no? No aplica en ninguna de esas. Ok. Me voy a soltar un momento porque tengo gente en el laboratorio, alumnos en el laboratorio. Regreso. Ok. Pero miren, vamos a ocupar nada más para este, para fines de esta columna de legislación aplicable. Vamos a atender esto que pusiste como generación de residuos de manejo especial. Aquí en la columna de, de aspecto ambiental, en desecho, pusiste generación de residuos de manejo especial. Ahí yo les pregunto, ¿hay alguna ley, hay un reglamento, una norma que regule la generación de residuos de manejo especial? No sé. Por ahí lo comentamos. Habría que revisarlo. La ley general para la prevención, gestión integral de los residuos. Es correcto. ¿Ley general de qué? Para la prevención y gestión integral de los residuos. La prevención integral. Gestión integral. Y gestión integral de los residuos. En realidad hay más. También la ley de residuos sólidos para el estado de Chiapas y sus municipios. A ver, ¿la ley qué otra? Ley de residuos sólidos para el estado de Chiapas y sus municipios. Ley de residuos sólidos para el estado de Chiapas. Ay, sólidos para el estado de Chiapas. Ajá. Sus municipios. Tienen su reglamento. ¿Y sus municipios? Sí. ¿Hay otra? Sí. No, sólo. Ahí es por los reglamentos de ambas leyes. Si quieren ponerlo genérico. ¿Lo qué? Estas ambas leyes, estas dos leyes citadas tienen reglamentos. Y sus reglamentos. Sí, reglamentos. Ajá. También existe una norma. A ver. La norma es la 161. ¿Norma 161? Ahorita les digo exactamente. Digo, para conocimiento. Hola, ya regresé. Es la norma 161 de Semarnat. ¿Dos mil once? Esta es mayúscula. Ah, y acá no se puede. Semarnat. ¿Ah, sí? ¿Dos mil once? ¿Dos mil once? Es Semarnat. Con T. ¿Ah? Con T. Llévate a la norma. Semarnat. Ajá. Ok. Desea que para conocimiento así general, este, los residuos, bueno, la, el manejo, disposición, este, tratamiento de los residuos sólidos en general, está referido en estas dos leyes y sus reglamentos. Pero, los residuos sólidos urbanos no tienen una norma específica que les aplique, pero sí los residuos de manejo especial, los residuos peligrosos y los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Eso es una pregunta. Ahí tenemos el manual, ¿no? Dentro del sistema de gestión integrado también tenemos el manual. Tenemos un manual, pero no está considerado como una ley. Ah, entonces no. Ok. Ok. Y entonces, acá en tipo, ¿qué ponemos? Subí otro poquito para que veamos a qué se refiere. Control documental. Control operacional. Ah, entonces ya no nos corre. Ajá. Documental, control documental. Y ahí donde le pusiste, ahí hay una flechita a un lado. Ajá. Pero no me lo da. Ah, bueno, no lo pasó con ese archivo, pero te debe de dar opciones. Sí, no, no me, no lo da. No sé, tal vez no lo bajó con eso, pero. Ayer comentamos que se quedaba como control documental. Entonces le pongo acá control documental. Sí. Sí. En tipo. Ajá. No, en tipo. Ok. Y entonces lo pongo en todos. Ay. Ay, es que no me lo deja. Porque dice que ya está. Control operacional, dice acá. Sí, me dice que no. No, no. Dice que no coincide con las restricciones de validación de los datos de esta celda. Y entonces sí tiene que ser con la flechita, pero no nos da la flechita. O sea, y este lo descargué del sistema. Hay que checar qué es lo que pasa con esa flechita. Sí, bueno, es por el. A ver, la siguiente, la siguiente. El control. Bueno, nada más decirles o recordarles que. Hay cuatro tipos de controles operacionales. De eliminación. Están encaminados a suprimir las causas que generan el aspecto ambiental. De sustitución. Encaminados al reemplazo de un elemento, materia prima, etcétera. Por otro, con menor impacto ambiental. Están los controles de ingeniería. Que se refieren a la incorporación de tecnología limpio. O mejora de la infraestructura existente. Y están los controles administrativos. ¿No? ¿Y atrás qué? Tienen instrucciones documentadas. Como maniobras o secuencias operativas. Así también como parámetros operativos de procesos. ¿No? Que tienen que ver con puntos, frecuencias, parámetros de control, criterios de aceptación. Y registros de resultados. Bueno, y también ponemos la opción de no aplica. Entonces, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativa. O que no aplica. Controles administrativos porque ellos son los que hacen la. La este. La renta del bien o servicio. ¿No? Claro. Y a través de controles administrativos vamos a poder dar seguimiento. Ajá. A los aspectos ambientales. Y también en el caso de que aplique una ley, una norma. También a través de los controles documentales se les puede dar seguimiento. Acá también sería controles administrativos. Se les puede dar tratamiento y seguimiento. Ajá. Para tratamiento. O seguimiento. Para que pueda escribir en la celda de tipo Paco. Podría suprimir nada más. Dale suprimir. A ver, suprimir. No, pero díganme una opción de las que dicen ustedes. Porque no me permite acá. Voy a darle clic derecho a la, ahí en esa celda. Clic derecho. Ajá, ya le di. Ahora, formato de celda. Es que sí va a estar un poco complicado. Bueno, es que es formato condicional. Pero, bueno, sí está bien. Entonces, dale clic y vaya a formato condicional. Por favor, ahorita le digo, está en datos. ¿Formato de celda? Eh, ahorita le digo. Selección. Ajá. No, no, no. A ver. Dele a datos en las pestañas de arriba. Está entre fórmulas y revisar. A ver, en datos de las, ajá, ya. Ahí está la validación de datos. En el centro, en la derecha. Validación de datos. Ah, sí. Ajá. Ajá. Ah, sí me dicen que, sí, no cargó. Borrar todos, no pasa nada. ¿Lo borró? Abajo dice borrar todos. Ah, borrar todos. Listo, eso está. Ya. Ahora sí. Ya puedes escribir ahí. Ahí sí. ¿Qué me dijeron que pusiera yo? Eso, controles administrativos. ¿Aquí? ¿En tipo? Control documental. No, control, acá era control documental. No, control administrativo. El tipo. Sí, control documental. Y ya en este es control administrativo, donde pueden hacer tratamiento y seguimiento, ¿no? Sí, nada más que hay que definir los controles. Los controles que manejamos en la universidad. Efectivamente, los controles son administrativos, pero se tratan de contratos, manifiestos. Eh, ¿qué puede ser? Eh, cuando llegan los, 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 a darle mantenimiento, les entregan una constancia, una constancia de servicio, ¿no? Una hoja de servicio. Ajá, sería. No, esos son controles. Contrato, contrato de arrendamiento. Así es, sí, puede ser, sí, sí, sí. Tratamiento, entonces quitamos para, acá es para dar tratamiento, seguimiento. No necesariamente, con el contrato de arrendamiento sería el inicio de la relación con la empresa que le va a dar el servicio de arrendamiento. Ajá. Pero a su vez tiene otros controles, como le digo, la hoja de, la constancia de servicio que le dan cuando le cambian el tóner, cuando le dan mantenimiento, todos esos son controles. Sí, porque vienen, eso sí viene enseguido, hacerle mantenimiento y todo eso. ¿Les dan hojas de servicio? Sí, lo dejan ahí con el administrador. Como se llame esa hoja de servicio, puede llamarse, no sé, eh, servicio técnico, o como se llame, es un control. Ajá, para dar tratamiento de seguimiento, acá le vamos a decir, hojas de seguimiento, hojas de mantenimiento, este, cambio de tóner. No sé cómo se le llamen a, a, a lo que dejan ellos cuando, a cada que hacen todo esto. Ahí, si se da cuenta, está hablando del consumo de papel, ese papel lo compramos nosotros, entonces sería el procedimiento de adquisiciones. Ah, oh. Hoja de servicio cuando llegan, también. Ajá, acá es, este, es procedimiento. ¿Pero qué es? 114, ¿qué? 114 guión 01. 01, compras y servicios. Compras y servicios. Y servicios. Ok. Y el manual, y el manual. Y el manual. M A. M A qué? M A guión S G. Guión 03. Ajá. Manual de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Manual de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Ok. Entonces ahí, y ya esto sí ya va para los de abajo. Con estos tres. No sé si quieran especificar muy bien los controles administrativos. Sí, como le decía, el contrato específicamente. El contrato de arrendamiento. Ajá. Específicamente las hojas de servicio. Ya sea por tóner o por lo que sea que le den servicio. Ajá. Ok. ¿Así? ¿En qué aspecto ambiental estamos? Disculpe, maestra. Estamos en el consumo de tintas y tóner y energía eléctrica. ¿Energía eléctrica qué control operacional tendría? Ah, acá no es este. Control administrativo. Ahí sí sería contrato de la luz, ¿no? Sí. Contrato de la luz. Ajá. Ajá. El recibo, ¿no? Sí. Y los recibos. La luz y los recibos. Recibos mensuales, ¿no? Recibos. Bimestrales. Ah. Ajá. Ok. Y acá en el último, que sería de red y este, y de red y el internet. También sería contrato de línea, ¿no? Ahí. Contrato de. Tenemos red. Sí. Sí. No, ahí no. No, no. No, no. Hay procedimientos, hay el procedimiento, este, de, hay de servicio de red y el procedimiento de internet. Procedimientos, ¿no? Ah, sí, claro. Procedimientos institucionales. PI-O, ¿cuál es? PO 628-01. 628-01, ¿cuál es? ¿Cómo se lee? P-0628-03. Pero ¿cuál es? C-01 es servicio de conectividad a la red UNASH. Conectividad a la red UNASH. 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 Y el otro es el PO628-03 Que es servicio de internet De internet Ok Ok Bravo, ¿ya lo acabamos? Ah, ¿y acá? ¿Cómo está este? Este es de generación de residuos de manejo especial Ahí los controles se van a referir Sí al contrato de arrendamiento Al de adquisiciones también Ok, igual que acá Con una diferencia notable Y que sería el manifiesto Que entrega la empresa cuando se lleva uno de sus tomas Manifiesto No sé si entrega, ¿eh? Hay que pedirle Hay que pedirle Llega un tóner Ok Es una manera de responsabilizarlos Ok La licenciada María Cristina tiene la mano levantada Gracias, biólogo A la parte estaban haciendo el ejercicio Y yo de manera aquí individual Lo volví a hacer, reitero Tuve problemas con el equipo en casa Y me gustaría poderlo presentar Para poder evaluar Ok Lo que es Excelente Dale guardar a tu archivo Maestra Sonia Ya, ya Ahorita voy a ¿Y dónde? Acá dejo de presentar Espérame tantito Un poquito más adelante Un poquito más adelante Vamos a ver el ejercicio 8 Donde vienen los controles operacionales Ok Ya Adelante Le podrían facilitar Ahí a la licenciada María Cristina ¿Se ve? El que pueda presentar Ya ¿Sí lo están viendo? Sí Ok Bueno En el caso acá Nosotros Uno de los procedimientos que maneja Permítanme tantito Permítanme un minuto Voy a pedir que me guarden en silencio Porque Todo el mundo habla Este Nosotros no tenemos Una Ingerencia En el sistema de gestión ambiental Pero a fin de poder hacer el ejercicio Y aprender Para poder Este Promover El que tengamos esa injerencia En una futura Este Revisión y actualización De procedimientos Me día la tarea Y el que Me afecta más Bueno Nos afecta más a nosotros aquí Es el Escucha muy bajito Cristina A ver Voy a ponerle ¿Me escuchan mejor ahí? Ya Ya Ok Entonces Yo estoy poniendo como ejemplo Un ejemplo real El uso de equipo de cómputo Impresión Para mí es una condición anormal Puesto que estamos en el proceso De ponerlo a disposición Es decir No deshecho Disposición Porque es un bien De la universidad Que Ya más adelante En los controles administrativos Yo tengo la evidencia Documental De que es un equipo Para baja Entonces Esto me está generando Un residuo de manejo especial En desecho de equipos Y material eléctrico Y me está generando El residuo Peligroso En cuanto a desecho De cartuchos Y tóneres A dónde me afecta O qué elemento Me afecta Pues principalmente Me afecta el suelo Y al hombre Y lo de los cartuchos Por lo que estuve escuchando Para mí Considero Abierta A la corrección Agua, suelo Y hombre ¿Por qué? Porque lo tenemos Hacinado En un área Que me está afectando Suelo Porque me está ocupando Un espacio Que puedo ocupar Para otra cosa Y derrame En cuanto a tóneres Y todo esto Pues me afecta El suelo El agua Y vaya A nivel ambiental El aire Para el ser humano ¿No? ¿Qué impacto? Deterioro de la flora Puesto que Esto genera Que se va Como las pilas Que se van derramando Y escurriendo Y también Me hablo De la generación Específica De animalitos Roedores Que luego te brincan Y yo brinco con ellos La contaminación De agua Y el suelo ¿Ok? Para mí En cuanto a la acción Es el dos Que vendría siendo Este En base a los criterios Para ambas En base a lo de extensión Sería uno En frecuencia La generación De desecho Para mí Es la más alta Porque tiene tiempo Que se han hecho Los trámites Como lo comento Más adelante Controles Tiene tiempo Que ya se hicieron Las solicitudes Que ya tenemos Los documentos De validación Por parte De virtual Donde ya es Un documento Baja Pero el proceso Ahí está La deterioro Pues es poco frecuente Por eso le pongo Dos La magnitud Le pongo dos Y en el significado Y en el significado Por este resultado Que es automático Trece siete En el significado En la primera Para mí Es una afectación Ambiential severa Porque tengo tiempo Tengo tiempo Asignado del equipo Y me está generando Una Una contaminación Ambiental De área de trabajo Más todo lo que Conlleva La acumulación Polvo Recibos Y en el caso De los cartichos Es menos Porque es Me lo considero Irrelevante Porque no tiene La misma frecuencia Que la anterior Estoy estableciendo Que leyes La ley Que dijeron Aquí hay un error De dedo Porque fui escribiendo Rápido De residuos sólidos Para el estado De Chiapas Sus reglamentos Y la norma Y para abajo La prevención Y los reglamentos ¿Qué tipo? A mí sí me genera El ruidito La flechita Control documental Eliminación Sustitución Y para mí Sería un control documental Porque de esa manera Yo voy generando La evidencia De esto Que estoy haciendo Este trámite Y en el caso De que controles Pues administrativos Aquí tendría yo que ver ¿Cuál es el procedimiento Que se maneja en virtual Por el cual Me generan Los dictámenes De baja y desecho De los equipos Puesto que son bienes De la universidad Que no puedo agarrar Y sacarlos a la basura Tengo que hacer Todo un proceso administrativo Y el manual De Del sistema de gestión De ambiental Entonces Esto yo lo hice A la par De que iban viendo Lo de una copiadora Por eso No estaba yo Participando A esta situación Y ahora sí Dejo el micrófono Para que me digan Si está bien Si hay alguna Corrección Lo vaya yo haciendo Para que esta sea Mi evidencia Como tarea De la sesión Licenciado Francisco ¿Podrías aclararnos Ahí el tema De la De la condición? Por favor Sería normal ¿No? En el manual Ahorita lo pongo aquí Se los leo Perdón Estoy buscando Si me permite Biólogo Está en criterio Estamos Dejando fuera La normatividad Interna De la universidad Nuestra ley Orgánica El marco Normativo Interno Estaríamos Hablando En legislación En legislación Universitaria Claro Bueno En este caso Ya es el estatuto Integral De la universidad Acuérdense La ley orgánica Y el estatuto Integral Es correcto Que hablan Hay referencias Sobre el manejo De residuos Claro No pero De manera general El artículo Tercero Facción séptima Perdón Este La ley orgánica En artículo primero Dos, tres Párrafo tercero Mencionan Sobre el cuidado Al medio ambiente Que se debe De dar En la universidad Ok Gracias Muy bien Excelente aportación En el estatuto Integral De la universidad En la sección Segunda Del comité Central De planeación Y evaluación Universitaria El CSPU También establece Sobre el cuidado Del medio ambiente Habría que echarse Un clavadito Ahí los compañeros Para poder Para ver Muchísimas gracias Sustentar En nuestra La referencia De gales Interna Bueno y la Legislación Ambiental En México Lo que pasa Es que Fíjese que Manejamos La legislación General La pública Porque Los requisitos Que nos pide La norma Ajá Cuando Que son un riesgo Cuando deben Pueden llegar Llegar a ser un riesgo Entonces aquí El riesgo Es que pues Nos multen O haya Este tipo De situaciones Ciertamente La universidad Que nos rige Lo trae intrínseco Y para esto Es justamente El sistema De gestión Ambiental Para cumplir Con esto Esto que ya Marca la Legislación Interna Como el estatuto La ley orgánica Para eso Está el sistema De gestión Incluso para eso Está nuestra secretaría Que tiene facultades Medioambientales De la universidad Este Pero Si Porque no Hay que agregarlo Claro Es más importante Que lo conozcan Claro Porque el auditor Nos va a decir En realidad Y vas a ver Que es bastante complicado Para los compañeros Porque En este formato Es general Solo están identificando Una posible legislación Que le aplique A esa espectamental Pero en el formato 02 Ya debe ser El requisito Específico Y cómo lo cumplen Entonces ahí Va a salir Pues de alguna manera Va a terminar saliendo Pero si está muy bien Hay que agregarlo Que lo tengan en cuenta Más que nada Claro Gracias Por la apreciación Gracias maestro Entonces ¿En qué quedamos Con la condición Anormal? Ahí va a ser En realidad La condición Es normal La normal Es cuando Las La situación normal Es las actividades Que realizamos Siempre A lo que nos dedicamos Una situación Anormal Y vuelvo a poner El ejemplo De CTI Es que De pronto Se fuera la luz Y tuviera que entrar En funcionamiento La planta de energía Eléctrica Ya hay una condición Anormal Para poder continuar Existen situaciones Extraordinarias Para seguir funcionando Una situación De emergencia Ya es cuando Se sale de control Y no hay manera De detener La situación Entonces Queda inormal Esto Casi todo Lo nuestro Muchas gracias Otro ejemplo De condición Anormal Es por ejemplo Que Los compañeros De la DEFIE Que tuvieron Que ser movidos De su área Original De su área Permanente A biblioteca Porque tuvieron Tuvo que pasar Ahí el edificio O su área Por un proceso De De adecuación Digamos Y fumigación Estuvieron laborando En condiciones Anormales Si me permiten Les leo Lo que dice El manual Justamente Condiciones Anormales De funcionamiento Son aquellas Que no ocurren De forma continuada Sino ocasional Aunque estén Previstas Como es el caso De periodos De mantenimiento Preventivo De las instalaciones Son situaciones No habituales Pero voluntarias Y planificadas Que pueden generar Un impacto Ambiental Diferente Al que ocurriría En condiciones Normales Ok Muchas gracias Ya me quedó Claro Muchísimas gracias Yo pienso Que la maestra Cristi Se refiere A la parte Anormal Porque es un equipo Que ya está Para baja Su funcionamiento Ya no es El de manera Correcta Pues Me imagino Que por eso Ella lo toma Como anormal Es correcto Y sobre todo Por el tiempo Operatorio Que ya está ahí Esperando Que se lo lleve Entonces ahí Lo que se requiere Es hacerle Su proceso De baja Correspondiente Para que ya No lo tengan Físicamente Pues ahí Se refiere maestra Que ese Aparato Ya no está En funcionamiento No ya no Ya de hecho Ya está Ya está Ya está Terminado Por eso Yo lo decía Yo lo puse Sí Por eso Le pone Como anormal En realidad Es normal Porque es un Es un bien Que se utilizó En su momento Pues Disposición De equipos De cómputo Por eso Ella considera La parte De disposición Porque ya es Un equipo Que está Para baja De hecho Ya se dio De baja Pues ya No hace falta Que lo llegue A traer Patrimonio Es correcto Yo considero Que entonces Lo que hay que Cambiar es la Actividad Producto Servicio Ya sería Almacenamiento Temporal De equipos De cómputo Sí Pero ella Lo consideró Como una Parte De ejemplo Bueno Ah sí Claro Sería Almacenamiento Temporal ¿No? Es correcto De equipos Electrónicos Si gusta Maestra Porque supongo Que no solo Tiene impresoras Debe tener ahí Equipos De computadoras Para incluir Los famosos Fax Que hace como Unos 15 20 años De hecho De hecho Ya es un equipo Electrónico En desuso Claro Tiene encendido Su micrófono Entonces Entonces hoy Si se me complica Poder acompañar El biólogo Estoy oyendo La plática De que vamos A ir por Tortillas A la hora En la salida Biólogo Estamos escuchando Su micrófono Su plática Bien Maestra Fíjense que En este Está Está muy bien Su aspecto ambiental Los dos Que yo veo Pero el de Residuos peligrosos Si no me equivoco Lo quitamos Ya de los Tóneres Y de las tintas Que alguien me corrija Por favor Pero entiendo Que a partir De cierto año Se prohibieron Residuos Tóxicos En las Justo en las tintas Y en los tóneres Maestro Ricardo Rubén Perdón No 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 De la matriz O sea No le puse Nada más Yo de ahí Lo tomé O sea Como ejemplo Como redacción Sí Como lo Como lo Comentamos Ella lo puso En un aspecto De ejemplo Ah Ok Materiales eléctricos Yo lo veo muy bien Maestra Pero sí Está Bastante bien Ahora ¿Por qué lo puso? Si te das cuenta En la valoración Del aspecto ambiental La generación De residuos De manejo Especial Tiene una valoración Significativa Que es de severa A ver ¿Por qué tiene Severa? Que requiere Una atención Especial Precisamente Eso lo hizo En la condición Porque es un equipo Que Que ya Ya está en baja Pues Sí Y que de una Otra manera Me genera Incluso Debido De un espacio Físico También Como les comentaba Pues Tiene su pequeña Bombita de tiempo Es correcto Una frecuencia Es correcto Está ocurriendo Está ocurriendo Y lo tengo latente Y luego En el proceso De fumigación Pues Saltan Todo tipo De Que también Generan Un deterioro Porque Lo empiezan A morder Lo empiezan A masticar Y el derrame Ahí Y si no le gusta Lo que comió Pues ahí se quedó El animalito La festinencia O sea Es un proceso Que conlleva El tener guardado Eso Asignado En un espacio Y que para mí Ya está Ya está documentado Que ya está Para abajo Es correcto Es correcto Su apreciación Maestra Entonces Si ustedes Lo consideran Lo guardo Y lo anexo A mis Evidencias De sesión ¿Sí? Es entregable De su tarea Muchísimas gracias Tiene palomita Muchas gracias Le mencionaba El de residuos Peligrosos Lo considero Un poco Inecesario Entonces ¿Qué le pongo Hay desechos De cartuchos Y tóner Nada más? Sí Solo de manejo Especial Los residuos De manejo De cartuchos Y tóner También son De manejo Especial Generación De Residuos De manejo Especial Así como lo tienen La parte de arriba Maestra Muchas gracias Perdón También ya Para cerrar El maestro Rubén Nos pudiera Dar su Punto de vista Sobre la valoración De severo Para la generación De residuos De manejo Especial Por desecho De equipo Y materiales Eléctricos Una llamada Una llamada Según lo que decía La valoración Así está Así lo dice Que es severa Porque estamos Arriba del 13 Yo por eso Lo puse Como severa Porque está En cuanto a los rangos De valores Arriba De El 13 Y el 17 Pero bueno Más bien me refiero Por los criterios En particular Por el criterio De frecuencia O sea que Tan frecuentemente Podemos afectar Esos alimentos Ambientales Y podemos generar Un impacto ambiental En mi caso Tiene dos años Que estoy lidiando Para que me lleven Ese equipo Entonces Más que frecuente Yo estoy hablando En un caso En específico Maestra Estos equipos Los tienen En un lugar especial Están resguardados En una bodega Por así decirlo Sí Le van a aplicar Algunas otras cosas Más Como que si está Contenido Si está ventilado Si no hay riesgo De incendio Por ahí puede Por eso Por eso Por eso Para mí Si es severo Porque Estoy prestando El lugar También puede ser Que aparte Que lo tengo Desguardado No sea Que vaya a aparecer Alguien amante A lo ajeno Y luego Me genere Un acta administrativa Por pérdida De bien Porque el bien No es mío Es de la universidad Así es Pues por eso Yo le marco La frecuencia Y por eso Genera el severo Porque A final de cuentas Tampoco depende Solo de mí No depende De factores externos Ya tiene La baja Del equipo Ya La puede Arribar En sus controles Operacionales Sabe Porque así Se quita La responsabilidad Usted ya Controles administrativos Este ¿Qué le pongo acá? Documentación Ahí tendría la baja Dictamen Dictamen Sí Sí Por eso Yo le puse acá Este Si ve Es un proceso Virtual Que si no Ahorita No 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 lo tengo ¿Cuál sería En específico? Pero si es un PO Este Que agregaría yo El numeral En base A la publicación ¿Quiere ponerle El nombre correcto? Es la orden PO628-02 Ok Y la documentación De dictamen Además Aquí ya se tiene También se tiene Ya los oficios Seguidos Y firmados O sea El proceso Está hecho En dictamen Con eso es Ok Entonces sí Yo lo pongo Con ejemplo Muchísimas gracias Y aprovechando Su ejemplo Esto nos pasa Más seguido De lo que nos gustaría Admitir Y todas las unidades Académicas Sufren esto Pues no somos Ya les decía La universidad Lamentablemente Quisiera tener Todos los recursos Pero sabemos Que no es posible Entonces Les pedimos A los responsables Y coordinadores Que frecuentemente Estén actualizando Estos datos Con un oficio Con Solicitándole al director Solicitándole A A A la A la unidad externa Que le corresponda Para poder justificarse Justo cuando ustedes Los auditen O venga a una auditoría Externa Lo que le pedimos A nuestros responsables Coordinadores ambientales Es que vayan teniendo Sus inventarios De equipos De De aparatos De todos los insumos Que utilizan Para Para sus actividades ¿No? De esta manera Podemos saber también La condición En que se encuentran El potencial riesgo De generar Un impacto ambiental Etcétera Y bueno Pues si quieren Ya para Nada más Este Una cosa Biólogo Ya les puse En el chat El documento final Que hicimos Todos en equipo Para que tengan Evidencia De Evidencia De la tarea Que nos pidió El biólogo Muy bien Muy bien Gracias Sonia Gracias No sé si alguien Quiera comentar Algo así General De De este trabajo Cómo lo ven Es de fácil Comprensión Se requiere Capacitación Permanente Asesoría Permanente Vemos su punto De vista Ahorita que lo hicimos ¿Cómo se llama? De la mano Con ustedes Realmente Bueno Para mí Se ve fácil Espérame tantito De aquí a un mes Voy a tener que tener La punta al lado Para entender Que puse Entonces Sí Honestamente Pero Este Considero que Aquellos que estemos Interesados En entrar Aún cuando no Se ha documentado Como se habló ayer Pero sí En entrar En este sistema De gestión ambiental Sí recibir De manera Paulatina O programada Una capacitación Para que queden Más claras Las dudas Del manejo De las matrices Del manejo Del manual Porque tú ayer Comentabas Que este curso Que están ustedes Dando en dos días Es de una semana Y de un horario Más extenso Entonces Considero que Ir trabajando Los temas Para aquellos Que estamos Interesados En impulsionar En el sistema Integrado ambiental Gracias Gracias Sí Luego nos ha sucedido Que Algunas áreas Pues cambian A su responsable Ambiental Y Se capacita Y en un mes Vuelven a cambiar Al responsable Ambiental Son de esas circunstancias Que vamos Encontrando En el camino Hay responsables Y coordenadores Que Pues No sé Porque una cuestión De habilidad Comprenden Y manejan Esto más fácil Y hay otros A quienes les cuesta más ¿Cómo atendemos Esa parte? Pues visitándolos Constantemente Tratando de darles La asesoría El acompañamiento Pero bueno Esa es una cuestión Ya de De pregunta De auditoría Perdón Este Bueno pues Si les parece Cerramos ya esta parte Nos quedaría una hora Para terminar De revisar Otros requisitos De Importantes Bueno Todos son importantes Por supuesto De la norma Entonces Pues voy a poner ya La presentación Hello Hola Ana Adelante Perdón He estado entrando Y saliendo Porque aquí está Un poco inestable La conexión Pero Nada más Para Decirles que Ya vieron Qué bonito es Cuando se tallerea Cómo quedan Más claras Las cosas Cómo lo vamos Entendiendo La verdad Este ejercicio Fue fabuloso De verdad Muchísimas gracias A Francisco Al biólogo Jorge Y a Sonia Y a Cristi Y a Ricardo Y a todos los que se Compartieron con nosotros Muchas gracias Gracias por tu comentario Anita Gracias Bien Bueno Vamos a continuar Revisando los requisitos Que nos aplican A la catorce mil uno Ayer nos quedamos En el seis uno tres Obligaciones de cumplimiento Que nos favore El señor Francisco De Demostrar el registro De evaluación periódica De cumplimiento legal Vamos a continuar Vamos a revisar ahora El requisito seis uno cuatro Planificación de acciones Del CGA Y nos dice Que las acciones Para manejar Los aspectos ambientales Significativos Las obligaciones De cumplimiento Los riesgos De oportunidades Están definidas En el procedimiento PO ciento treinta y seis Cero cuatro Promoción de la cultura Ambiental Y me voy a trasladar Al procedimiento Bueno pues este es nuestro El procedimiento documentado El segundo No pasó No pasó Al procedimiento Ah no se ve No se ve No se ve Te tienes que salir Y volver a entrar Eso ya Ahí está Perfecto Bueno recordarles Que manejamos dos procedimientos En el sistema De gestión ambiental Y aunque el número Del código Es el cero cuatro Bueno Representa el segundo procedimiento Y esto De los códigos Tiene que ver Porque el PO ciento treinta y seis Cero ocho Está Pertenece O forma parte Del objetivo O contribuye Al objetivo De calidad Este De responsabilidad social Universitaria Y este De promoción De la cultura Ambiental Contribuye Al objetivo De calidad De calidad Educativa Y bueno El propósito De este procedimiento Es que las unidades Académicas Y las dependencias En el alcance Al sistema Formulen Sus agendas Ambientales Con acciones Para prevenir Mitigar Corregir Y o compensar Los impactos Negativos Al medio ambiente Determinados En el procedimiento Justo En el ciento treinta El cero ocho El alcance Pues Igual que el anterior Es para las áreas Comprendidas Entre el alcance Del SGA Determinado En el requisito Cuatro punto tres De la guía de referencia Y contempla La elaboración Y evaluación Semestral De las agendas Ambientales Así como La evaluación Del desempeño Ambiental A través De los resultados Alcanzados En el cumplimiento De los objetivos Y metas ambientales Y de la legislación Aplicada Nuevamente En el apartado Tres del procedimiento Responsabilidad Y autoridad Pues vienen Establecidos Quienes participan Las instancias Participantes Y sus responsabilidades ¿No? Desde la secretaría La dirección De proyectos Y programas El departamento De gestión ambiental Nuevamente Pues las áreas De apoyo Soporte Que son la dirección De infraestructura Y servicios Quienes nos suministran Información bimestral De los servicios Básicos De luz Agua Y residuos Sólidos Conforme a los Controles Establecidos Y Que nos apoyan Cuando deben apoyar O tienen la responsabilidad De comunicar A las unidades Académicas Y dependencias El programa De mantenimiento Preventivo Y correctivo De infraestructura Y servicios Básicos Cumpliendo con La sustentabilidad Ambiental La coordinación De bienestar Y atención A la comunidad Universitaria Bueno pues Que nos suministra Información Que incluye Aspectos De seguridad Y atención De contingencias Esto Lo hacen A través Del plan Para la atención De contingencias En donde incluyen Las normas Que regulan Que permiten Minimizar los riesgos Antifísicos Como humanos Para su seguimiento Control Y evaluación La participación De la dirección De gestión De la calidad Bueno Con esta parte De enlace A la existencia Certificadora Y bueno Pues que nos Da a conocer Todo lo que tiene Que ver Con el tema De las certificaciones Para la procedencia Que corresponde De comunicación Social Con la difusión De los resultados Igual Las unidades Académicas Como participan Pues convocando A las sesiones De comité ambiental Para validar Las acciones Programadas En las agendas Ambientales Y la validación En el pleno De este comité ambiental O de su comité ambiental De los resultados Que van dándose Con la implementación Del procedimiento El coordinador Del comité ambiental Bueno Pues es el que Elabora la agenda A partir del taller Que gestiona La validación En el pleno Del comité ambiental ¿No? Y que nos emite Los formatos Correspondientes Con los resultados Aquí al departamento ¿No? También desde Las unidades Académicas Suministran Información Bimestral De los servicios Básicos Luz Agua Y residuos Sólidos Conforme a los Controles Establecidos Y lo mismo Para las dependencias De la administración Central Validar las acciones Para el titular La responsabilidad De validar Las acciones Programadas En la agenda Ambiental Que proponen Sus responsables Ambientales Y también La responsabilidad De validar Los resultados De la implementación Del procedimiento Los responsables Ambientales Son los que Elaboran La agenda Ambiental De manera semestral Y hacen Nos hacen llegar Los formatos Y bueno Igual que El procedimiento Anterior En el caso De edificios En donde se Ubique más De una DAC Como el Edificio Recursos Humanos De rectoría Semestralmente Los responsables Ambientales Acordarán Con el Coordinador De los Resultados Ante los Titulares De las DAC Y enviar Los formatos Correspondientes Y también La responsabilidad De los responsables Valga La redundancia De los responsables Ambientales Es la de suministrar Información Mestral De los servicios Básicos De luz Agua Y residuos Sonidos Los materiales Y equipos Para el desarrollo Del procedimiento Los indicadores Este Bueno Aquí Son indicadores De cumplimiento Para verificar Cumplimiento Y eso tiene que ver Con la entrega De agendas Ambientales Con el cumplimiento De los objetivos Y metas Ambientales Con el método Para medir La satisfacción Al usuario Sus respectivas Fórmulas El registro La frecuencia Y las metas Alcanzar Y para El desarrollo Del procedimiento Bueno pues Iniciamos Desde la CIRESU Dirección De proyectos Y programas Con la convocatoria Mediante oficio Circular De manera semestral A los titulares De las unidades Académicas Y dependencias De la administración Central Dentro del alcance Para que los Coordinadores Y responsables Ambientales Respectivamente Asistan al taller Para la formulación Del formato 136 0401 Agenda Ambiental Se realiza el taller En donde se expone La metodología Para la implementación Del formato Y se deben De tomar En consideración Se les da a conocer Los documentos Sustantivos De la gestión Ambiental A través del formato De objetivos Y metas Ambientales El plan Ambiental Institucional Que ahora Está en proceso De actualización El programa El programa de desempeño Ambiental El plan integral Para la atención De contingencias Que muy amablemente Siempre nos apoya El licio Jaime Martínez Y el anexo 3 De este procedimiento De acciones Para afrontar Riesgos Y oportunidades Dicha información Que se encuentra Disponible En el sitio Web De calidad Bueno Lo que se espera Con el taller Es que los Coordinadores Y responsables Obtengan las competencias Para formular La agenda Ambiental A partir de La segunda Edición Del taller En adelante Se hace una Retroalimentación En función De los resultados Obtenidos En el periodo Anterior Buscando Que los resultados Contribuyan Al cumplimiento De los objetivos Y metas Ambientales Es decir El propósito Fundamental De las agendas Es su contribución Al cumplimiento De los objetivos Y metas Ambientales Al finalizar El llenado De la agenda Se les da Un plazo Esto aplica Para medidas Académicas Y dependencias Un plazo No mayor A 8 días Hábiles Posteriores A la fecha De realización Del taller Para la validación De su comité Ambiental Y para esto Pues tienen que Generar una Minuta De trabajo Queda asentado Que fue validada Esa agenda Por el comité Y nos la Remiten Al departamento Lo mismo Hacen las dependencias De la administración Central Y bueno Yo no me quiero Detener mucho Aquí en el procedimiento Yo más bien Quiero mostrarles Los documentos Sustantivos A que hace referencia La actividad Uno Si me permite Y por el tiempo Que nos queda Bueno Entonces aquí Vuelvo a citar Los documentos Sustantivos Y voy a iniciar Por mostrarles El formato 136.08.09 Objetivos Y metas ambientales Este formato Que emana Del procedimiento 136.08 Identificación De aspectos ambientales Y registro De su legislación Aplicable Una vez Que Nos hacen Llegar Todas sus Matrices Y por supuesto Sus registros De evaluación Periódica Y cumplimiento Legal Llenamos Los concentrados Correspondientes Principalmente El concentrado De identificación De aspectos Ambientales Que les mostraba Ayer el maestro Rubén Y a partir De los resultados De este concentrado En función De la significancia De los aspectos Ambientales Los trasladamos A esos aspectos Ambientales A este formato Para Este Determinar O plantear Objetivos Y metas ¿No? Indicador ambiental Las acciones Identificar Bueno Definir las acciones Los responsables Y bueno Pues al final Del formato Vienen La columna En dos partes De resultados Comparamos Un año Con otro Con la intención De comparar Un año Con otro Y bueno Pues aquí Les puse Un ejemplo ¿No? El aspecto Ambiental De generación De residuos Sólidos Urbanos Aquí es importante Destacar Para este aspecto Ambiental Que mayormente Pues resulta O ha resultado Irrelevante Pero ya vimos Que en En la valoración Se nos pide Atender De manera Preventiva ¿No? Aquellos aspectos Ambientales Que nos resultan Irrelevantes Pero particularmente La generación De residuos Sólidos Urbanos Como todos Los tipos De residuos En donde Existe una Legislación Que nos aplica Es decir Una obligación De cumplimiento Legal Que nos aplica Pues es Muy importante Atenderlo Atenderlo En este formato De objetivos Y metas Ambientales Es decir Planteando un objetivo Y una meta ¿No? Entonces Exponemos El impacto Ambiental Que puede Que puede Ocasionar Un manejo Inadecuado De los residuos Sólidos Urbanos Planteamos El objetivo En este caso Pues es el de Implantar El manejo Integral ¿No? Estos residuos Sólidos Urbanos Considerando La generación Manejo Y disposición Planteamos Una meta Reducir Al 5% El volumen De residuos Sólidos Urbanos Generados En el área En las áreas Dentro del alcance Del sistema Este En esta parte Pues nos apoya Mucho La dirección General La dirección De servicios General La dirección General De infraestructura Y servicios Generales Y en particular La dirección De servicios Generales Y bueno Pues tenemos Como indicador Ambiental Pues esta medición ¿No? Kilogramos De residuos Enviados A disposición Final Oral En las acciones Bueno Pues contamos Con un manual Para el manejo Integral De residuos Sólidos Urbanos Es la responsabilidad De la CIRES Su implementación Que se conozca Y que se implemente La implementación De las agendas Ambientales Por las unidades Académicas Y las dependencias De la administración Central Y Pues otra acción Insumo Pues son estos Manifiestos De RCU Que la dirección General De infraestructura Y servicios Generales Obtiene Una vez Que entregan Los residuos Sólidos Urbanos A la empresa A Veolia O al municipio ¿No? Entonces Pues son las acciones ¿No? Mediante las cuales Buscamos Lograr La meta Planteada Entonces Bueno Pues este es Este es el formato 136.08.09 Objetivos Y metas Ambientales Los otros Documentos El plan Ambiental Institucional Les mencionaba Hace rato Que está en proceso De actualización ¿No? Para someterlo Nuevamente A Consejo Universitario Y Nuevamente Se institucionalice En su nueva Versión Por supuesto La recomendación De la NUYES Es que sea Programas Se Conviertan en programas Para todas las IES ¿No? De las NUYES Y como una recomendación Que nos hizo también aquí La Dirección General De Planeación Es Aterrizarlo A programas ¿No? Entonces Por esa razón No lo estamos considerando O no se consideró En esta implementación Del procedimiento El otro documento Pues es el Que también les decía El plan Integral Para la Atención De Contingencias Y sus siete anexos Ahí es donde nos apoya Les decía El linceo Jaime Martínez Desde la Coviacu CESO Y El siguiente documento Es el programa Para el desempeño Ambiental Que es este ¿No? Su última versión De revisión Fue en dos mil veintiuno Y muy rápido Se les voy a presentar Bueno pues una Sede de información Ahí en sus antecedentes Básicamente Haciendo referencia Al plan ambiental Institucional Y a nuestro sistema De gestión ambiental Donde referimos La política Integrada De calidad En donde planteamos Un objetivo General ¿No? El impulso Impulsar la generación Y desarrollo De proyectos De acciones En las dependencias Y las unidades Académicas Encaminadas a prevenir Mitigar de lo posible Eliminar posibles Impartos negativos Al ambiente Y sus riesgos Asociados ¿No? Tantemos objetivos Específicos Aquí Lo que buscamos También con este programa Es que Tanto las dependencias De la administración Central A través de sus Responsables Ambientales Y las unidades Académicas A través de sus Coordinadores Ambientales Tengan Por la mayor Claridad De qué es Lo que El ABC De lo que tienen Que hacer O pueden hacer No es limitativo Por supuesto Este Pues De cómo deben De desarrollarse ¿No? De vaya las funciones Que tendrían que Desarrollar ¿No? Tanto Como comité ambiental Y Líder del comité ambiental Que siempre se busca Que sean los directores ¿No? Directoras Directores Y el coordinador Ambiental ¿No? Que es designado Por el director Este Para que Sea Quien Trabaje Los procedimientos Y en general La implementación Del sistema En esa unidad Académica Y bueno Pues la parte De la descripción Del programa ¿No? Está compuesto O propone El desarrollo De cinco Subprogramas De gestión Integral Esto es Estos Estos Un programas Relacionados Con el manejo De los residuos Sólidos En las categorías De residuos Sólidos Urbanos Residuos Peligrosos Y residuos De manejo Especial Así como Los relacionados Con el consumo De agua Y energía Aunado A estos aspectos Ambientales Se suman Los temas De áreas Verdes Y Carta de energía ¿Por qué sumamos Estos temas? Bueno Tenemos Importantes áreas Verdes En la universidad Es un tema Que siempre Tratamos De impulsar Y el tema De la Carta De la Tierra Que es un tema De sensibilización De educación Vaya Tenemos un compromiso Como instituciones De educación superior Porque hemos firmado Dos veces Como avales De esta iniciativa Que es una Iniciativa mundial Que promueve Este Pues el desarrollo Sustentable La justicia La paz Entre otros valores Y bueno Cuando Hicimos Este Programa Ya habíamos Hecho un ejercicio De levantamiento De aspectos Ambientales Entonces Asociamos Los aspectos Ambientales Este Con esto Subprograma Y los asociamos De esta manera ¿No? Por ejemplo Para su programa De gestión integral De residuos sólidos Exponemos Los tres tipos De residuos sólidos Urbanos Peligrosos En un momento especial Con un planteamiento De que Impactos ambientales Podrían generar ¿No? Con un objetivo Con metas Y Muy importante Es que Ya les ofrecemos A las unidades Académicas Y a las dependencias Que pueden hacer Para atender Este tema De la gestión integral De los residuos sólidos ¿No? Desde la colocación De contenedores Desde el desarrollar Procesos de capacitación En las mismas áreas La promoción De prácticas Sostenibles ¿No? Como esto De las tres R's De reducir Reusar Y reciclar Por supuesto También Lo que debemos de hacer Como institución ¿No? Entonces Por eso está Esta necesidad Institucionales Y lo que pueden hacer Ya en lo particular Este Las unidades académicas Y las dependencias De la administración central Entonces Pues es una serie De propuestas ¿No? Y esto Pues sabedores De Lo que les decía ayer ¿No? No todas las dependencias De las unidades académicas Ahí Personal especializado En temas ambientales Entonces Pues esta es la intención De este subprograma ¿No? Darles Los elementos básicos De donde puedan partir Para generar acciones Que contribuyan A la prevención A la mitigación Y en lo posible A la eliminación De De Potenciales causas Que puedan ocasionar Potenciales impactos ambientales Me regreso a la presentación Y bueno El anexo 3 Que se nos pide En cada procedimiento Documentado Bueno pues este procedimiento Tiene su anexo 3 Y bueno Entonces bueno Ahí revisamos Este formato Para Para los riesgos Y oportunidades En general Para la gestión ambiental Pero bueno Reitero Como se nos pide Para cada procedimiento Documentado Este es el anexo Del PO 13604 Y aquí El riesgo Que Identificamos Pues la Ocurrencia De situaciones De emergencia Que puedan causar Daños ambientales A la salud humana Que pueden Estar ocasionados Por fenómenos naturales Antropogénicos Y bueno Pues aquí Tratamos de especificar Un Una situación ¿No? Este Que puede causar Un riesgo Como son los incendios Hacemos la valoración Para saber la severidad La probabilidad De ocurrencia Y planteamos acciones ¿No? Para minimizar La ocurrencia Y para el aprovechamiento De oportunidades En este sentido Bueno Pues es La difusión Permanente ¿No? Del plan integral Para la atención De contingencia ¿No? Y Pues aquí está La relación ¿No? ¿Por qué es importante Presentar esta información Para la elaboración De las agendas Justamente Para que cuando Los compañeros Coordinadores De unidades académicas Y responsables De dependencias Elaboren su agenda Contemplen Acciones Para la prevención De riesgos ¿No? Para la atención De contingencias Porque además Vamos a ver Más adelante Es un requisito Específico Que nos pide Que nos pide La norma Un segundito Por favor Gracias Una disculpa Ya estoy Bien Me regreso Otra vez A la Presentación Y bueno Pues estos son Los documentos ¿No? A partir De los cuales O Que dan Los elementos Para que Nuestros Responsables Ambientales De dependencias Y Coordinadores De unidades Académicas Elaboren su agenda Ambiental Mediante el uso De este formato Que es el EPO 136 0401 Y bueno Parte No se ve el formato Ah voy Voy Perdón Perdón Gracias Bueno Este es el formatito Y que Inicia Con la Especificación Del programa De desempeño Ambiental Y sus Programas Este Eficiencia Energética Gestión Integral Del agua Gestión Integral De residuos Sólidos Y El tema De las áreas Verdes Bueno Por ahí Quedó Quedó abajo Nos faltó De la Carta De la Tierra Y bueno Pues parten De asociar Estos aspectos Ambientales Que identificaron En sus áreas Y por supuesto De los objetivos Y metas Ambientales ¿No? De asociarlos Con estas Con estos Subprogramas Del programa De desempeño Ambiental Entonces La manera De ejercicio ¿No? Gestión integral De residuos Sólidos ¿No? Determina Porque resultó Un aspecto Ambiental Significativo La generación De residuos Sólidos Urbanos Entonces Van a Trabajar Van a Incorporar En su En su Agenda El tema De la Gestión Integral De residuos Sólidos Urbanos ¿No? La segunda Columna Nos tienen Que plantear Qué acciones Que O qué Proyectos Puedan Implementar De manera Semestral Si es A través De proyectos Bueno Pues puede Tener una Temporalidad Más Amplia En dos Semestres En tres Semestres Pero si son Acciones muy Puntuales Por ejemplo Capacitación ¿No? Cursos De capacitación Al personal Digamos Digamos que Esta agenda Ambiental Es del Compañero Responsable Ambiental Del edificio Ocinda ¿No? Entonces Él Va a Plantear Los cursos ¿No? Sobre el tema De gestión Integral De residuos Sólidos La tercera Columna Lo que se les pide Es que Especifiquen Un número O un porcentaje Si es un proyecto A lo mejor En su proyecto Consideraron Veinte capacitaciones A lo mejor En el semestre Por supuesto Que hay que Especificar La fecha De elaboración ¿No? En el semestre Determinado A lo mejor Puntualiza Que quiera hacer Este Cuatro capacitaciones ¿No? El lugar De realización Bueno Pues es Él define ¿No? En el edificio Sinda Los espacios Posibles Donde pueda Hacer su capacitación Creo que por ahí Tienen La sala Que le dicen Sala A Entonces Nos especifica Nos especifica Ahí ¿No? Del edificio Sinda El tiempo Bueno Tiene dos Vertientes La primer parte Es el tiempo De instrumentación Es decir El tiempo Que les va a llevar Gestionar Organizar Esa acción Que plantearon ¿No? Si requieren Hacer gestiones Si las van a hacer A través de oficios Este O la manera O los medios Que puedan utilizar Para hacer las gestiones De organizar Estas acciones De capacitación Que solicitar La sala No sé Todo lo que les lleve Que conlleve Organizar Una acción De estas De capacitación Esto es lo que nos Plantean En el tiempo De instrumentación Puede ser Que les lleve Un mes Puede ser Que les lleve Dos meses Entre agosto Y septiembre Van a hacer Toda esta parte De gestión De organización Y En la siguiente Columna Nos referimos Ya al tiempo De ejecución Cuando van a llevar A cabo La acción O actividad Si es en el semestre Agosto O diciembre Bueno Pues tendrían Que hacerle Hacerla Perdón Entre los meses De octubre Y diciembre ¿No? La siguiente Columna Se refiere a Describir O anotar El número De participantes O beneficiarios Si son alumnos Docentes O personal Administrativo ¿No? Entonces Bueno Pues en el edificio Sinda Personal Administrativo Digamos ¿No? O sea Hay personal Docente Pues poner No sé Si son Treinta Administrativos Y si hay Docentes Bueno Pues no sé Si diez Docentes Por decir Algo ¿No? Beneficios Esperados Bueno Pues aquí Nos plasman Justo ¿Qué esperan ¿No? ¿Qué esperan Obtener De estas Capacitaciones? ¿Qué beneficios Tienen Planteados Obtener No sé Un beneficio Que se les ocurra Separación De la basura ¿Perdón? Separación De la De la CRCU Conocimientos ¿No? ¿Sabes Cristi Por ahí Había comentado Algo Correcto Si vamos A ver La separación De la basura Primero Tenemos Que Conocer Implementar Bien El Sistema Yo Empezaría Primero Con una Capacitación Sobre El Sistema Pero Esa A razón De ejemplo Nada más Sí Sí Claro Bueno Pues por decir Algo Como un Ejemplo Ahora Lo que Sigue Es que Las tienen Que Reportar De manera Bimestral Cómo van Avanzando Respecto Al cumplimiento De las metas Que se Plantearon Entonces Por bimestre Tienen Que ir Manifestando El Porcentaje De avance Entonces Para el Primer Bimestre Bueno Es que En realidad Se considera El semestre Julio Diciembre Entonces El primer Bimestre Pues sería Julio Agosto Pero Cómo Ellos Plantearon Que Agosto Van a Hacer La Instrumentación Bueno Pues el Primer Bimestre Sería Cero No 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 Contemplaron En el Primer Bimestre Realizar La acción Entonces Ya nos Tendrían Que plantear A partir Del Segundo Bimestre Que tanto Lograron Avanzar Y si No Lograron Avanzar Bueno Pues está La columna De Observaciones Donde Los Tienen Que Exponer Este Este Por qué No Pudieron Realizar Esa Acción En ese Bimestre Cuáles Fueron Las Situaciones O Si Lograron Realizar Alguna Situación Importante Por Por Comunicar Bueno Pues este Justamente Es Para eso Es este Apartado De Observaciones Y Finalmente Bueno Pues la Firma Del Responsable En Implementar La Acción Por Por ejemplo Para el Caso De un Edificio Donde Hay Más De Una DAC El Edificio De Rectoría ¿No? Lo Que Han Hecho Es Que El Responsable Ambiental De Cada Dependencia Propone Una Actividad Específica Y Entonces Él Se Hace Responsable De Organizar Y Que Simplemente Esa Actividad Por Ejemplo El Responsable Ambiental De Secretaría General Pues Propone Una Acción Para Integral Del Presidio Sólido Responsable Ambiental De Secretaría Académica Propone Desarrollar El Tema De Gestión Integral Del Agua Y Él Firma Como Responsable Son Pues Son Estos Esta Manera En que Se Ha Trabajado La Agenda Que Es Importante Que Conozcan Por Supuesto Porque Les Tocará Revisar Esta Parte En Las Unidades Académicas En El Alcance De La Gestión Ambiental No Se Si Tengan Una Duda Respecto A La Agenda ¿Tienen Alguna Duda Algún Comentario A La Una A Las Dos Voy a Ver Rápido El Chat Creo Que Ha Sido Un Y El Avance Es Un Porcentaje Maestra Yolanda Yolanda Romero Bueno Como Tengo Abierto El Documento No Veo Si Tiene Alguien Levantada La Mano No 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 Tiene Nadie Levantada La Mano Bueno Me Regreso Entonces A la Presentación Y Bueno Pues Con Esta Parte Cerraríamos El Apartado El Requisito 614 Planificación De Acciones Del Sistema De Gestión Ambiental El Siguiente Requisito Es El 6.2 Objetivos De La Calidad Y Planificación Para Lograrlos Bueno Pues Para La Gestión Ambiental Los Objetivos Ambientales Se Establecen Como ya Mencionamos En el Procedimiento PO 136 08 08 Una Vez Identificados Los Aspectos Ambientales Significativos La Normatividad Ambiental Aplicable A las Actividades Dentro Del Alcance De La Gestión Ambiental El Requisito 6.2 2 Hace Referencia Que La Planificación Para Logro De Los Objetivos Ambientales Se Establece En el Formato 136 08 09 Objetivos Y Metas Ambientales Que Acabamos De Revisar También Y que Del Procedimiento 136 08 Bien Cerramos Entonces El Requisito De Planificación Como Podrán Como Podrán Ver Bueno Pues Es Un Requisito Fundamental Medular Para El Sistema De Gestión Ambiental Inicia Con La Determinación De Los Riesgos Y Oportunidades Para La Gestión Ambiental Que Es Muy Importante Destaca Mucho La Norma 14001 2015 Y Bueno También Se Expresa En La Guía De Referencia La Importancia De La Identificación De Los Aspectos Ambientales Y De Las Obligaciones De Cumplimiento Legal Y La Parte De La Planificación De Las Acciones Para Atender Estos Estos Aspectos Ambientales Bueno Aquí Ya Muy Rápido Anoté Los Requisitos Apuntan Más Al Sistema De Gestión Ambiental Entonces Este El Requisito 7 De Soporte En Particular En El 7.1.5 Recursos De Seguimiento Y Medición Nos Dice Que En Los Laboratorios Dentro Del Alcance De La Gestión Ambiental El Seguimiento Y Medición De Los Equipos Se Establece A Través De La Mixo 8 Los Equipos De Seguimiento Y Medición Y Es Responsabilidad De La Dirección De La Unidad Los Recursos Adecuados Para La Validez Y Fiabilidad De Los Resultados De Submedición Nada Rápido Al Anexo 8 No No se ve Este biólogo No No Es Que No Lo Abierto Aquí Mi Mi Hipervínculo No No Resultado Ahí lo ven Ya Ok Bueno pues Este es el Anexo 8 Que manejan Las unidades Académicas Para Cumplir Con Este Requisito 7 Y en Donde Bueno pues Se debe De Anotar La Unidad Académica Que Corresponde En Donde En La Primer Columna Bueno Además del Consecutivo Que debe De Llevar Nos Anotan El Equipo O Maquinaria Se le Va Se le va a Se le va a Hacer El Seguimiento Y Medición El Área De Esa Unidad Académica Donde Se Encuentra Ese Equipo Maquinario Que puede Ser Voy a Subir Un poquito Aquí Para que Vean Mejor Creo que Que Requerimiento De Ajuste Calibración Mantenimiento Reemplazo O No Requiere Y eso Hay que Especificarlo La fecha Programada Para Para Esa Para Para Atender Ese Requerimiento Y bueno Pues También Las Observaciones Conforme Vayan Encontrando Dificultades O Alguna Situación Que Tengan Que Comunicarnos Si Se Hizo O No Se Hizo Se Cumplió Con Ese Requerimiento Y La Última Columna Donde Describen Pues El Estatus Sobre Cumplimiento De Ese Requerimiento Y Comentarios Que Tengan Por Ahí Que Comunicar Entonces Nuevamente Pues Es el Anexo 8 Control De Equipos De Seguimiento Y Medición Este Anexo 8 Tuvo Una Actualización Originalmente Nada Más Se Consideraban Los Equipos De Laboratorio Y bueno Fue Justamente A su Ferencia De Coordinadores Ambientales De Unidades Académicas Que Se Incorporara Las Maquinarias Bueno Eso Fue Respecto Al Requisito 715 Ahora Respecto Al Requisito 714 De Comunicación Bueno Pues Esto También Ya Lo Mencionó El Maestro Arnold En Su Participación Y Bueno Quiero Decirles Que La Comunicación Interna Se Se Estás Utilizando Distintos Medios Como Oficios Correo Electrónico Reuniones De Gabinete Se Consideran También Las Reuniones Del Colegio De Vectores La Gaceta Unach Programas De radio Y Televisión Y Pues A Través Del S S Unach Y S S Unach ¿No? La Comunicación Externa Se Lleva a Cabo A Través Del S S Unach A Través De La Página De Calidad Mostrarles Muy Rápido La Tabla 8 De La Guía De Referencia Bueno Aquí En Esta Tabla 8 Pues Se Describe Quién Comunica Qué Comunica Cuándo Comunica A Quién Comunica Y Cómo Lo Comunica Y En La Última Fila Bueno Pues Viene La Secretaría De Identidad Y Responsabilidad Social Universitaria Representante Y Líder Del Sistema De Ficción Ambiental No Se ve Tu Tu Cédula Otra vez Ok Otra vez Aquí Está La Tabla 8 No Les Decía Cédula De Comunicación Que presentó El Maestro Arnold Que Nos Describe Quién Comunica Qué Comunica Cuándo Comunica A Quién Comunica Y Cómo Comunica Última Fila Tiene Lo Correspondiente A La Secretaría De Identidad Y Responsabilidad Social Universitaria Como Representante Líder Del Sistema De Gestión Ambiental Qué Comunica Pues Los Resultados Del Sistema De Gestión Ambiental Cuándo Lo Comunica Pues De Manera Anual ¿No? A Quién General Interna Y Externa De La UNACH ¿Cómo Lo Comunica? Bueno Pues Está El Plan De Comunicación En Conjunto Con La Unidad De Gestión Y Análisis De La Comunicación Social Universitaria Esa La Presentación Bueno Ya Llegamos Al Requisito 8 Operación Y Aquí Bueno Señalo Muy Puntualmente El Requisito 8.1 Planificación Y Control Operacional Y Esto Está Ligado A La Matriz De Identificación De Aspectos Ambientales Al Último Apartado Que Vimos De Controles Operacionales Pero Bueno Aquí El Requisito Además Hace Referencia A Los Documentos De Planificación Y Bueno ¿Qué Nos Dice Para Cumplir Con Los Requisitos De La Gestión Ambiental La Universidad Autónoma De Chiapas Establece Simplemente Y Mantiene Los Siguientes Documentos En Cuanto A Planes Y Programas Bueno Pues Está El Plan Integral Para La Atención De Contingencias El Plan Ambiental Institucional El Programa De Desempeño Ambiental Y El Programa Anual De Protección Civil Que También Maneja Exceso Atrás De La Cubia Los Procedimientos Que Ya Les Mencioné 136 04 Y 136 08 Los Manuales Con Que Contamos Para La Gestión Ambiental El Manual Para La Identificación De Aspectos Ambientales Y Su Registro Y Su Legislación Aplicable Perdón Que Ya Lo Revisamos Ayer El Manual Para El Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos El Manual Para El Manejo Integral De Residuos Peligrosos Y El Manual Para El Manejo Integral De Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos Muy Rápido Les Voy A Mostrar El Manual Para El Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos Está abriendo Paciencia Abriendo Entonces Ya Ya se Ve El Manual Maestro Ya Está Verdad Bueno Pues Este Es Nuestro Manual Para El Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos Como Yo Les Decía En Este Requisito Hacemos Mención A Los Documentos De Planificación Y A Los Controles Operacionales Hay Unos Que Se Utilizan También Hay Documentos Que Se Utilizan Tanto Para Planificación Como Control Operacional Y Hay Otros Que Específicamente Son Únicamente Controles Operacionales Este Manual Para El Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos Pues Es Un Control Operacional Y Este Cuando Identificamos El Aspecto Ambiental De Generación De Residuos Sólidos Urbanos Pues Es Un Es Un Control Nos Permite Dar Atender Y Dar Seguimiento A Ese Aspecto Ambiental Tiene Su Índice ¿No? Donde Bueno Pues Es Una Breve Introducción ¿No? De Lo Que Significa La Generación De Residuos Sólidos Urbanos Tiene Sus Controles Documentales También Este Manual Tenemos Los Objetivos El Alcance Hacemos Referencia A La Legislación Que A Los Residuos Sólidos Urbanos El Marco Conceptual En Fin Las Obligaciones Y Responsabilidades De La Unach Las Acciones Generales Para Una Gestión Integral De Los RC1 En Las UAS Y Bueno El Formato De Vitáfora De Recolección Entonces Pues A grosso Modo Esto Es Lo Que Lo Que Manejamos En Nuestro Manual Los Controles Documentales Pues El Manifiesto Debidamente Requestado Por El Ayuntamiento Municipal O La Concesionaria De RCU De La De La Que Corresponda Para Tuxtla Pues Es A través De Veolia O Directamente Con El Ayuntamiento De Tuxtla Gutiérrez El Siguiente Control Documental Pues Es Un Formatito El FOMA SGI 0101 Bitácora De Recolección Interna De RCU Que Nos Va A Permitir Mantener Identificados Los Tipos Y Cantidades De Residuos Urbanos Que Generan Las DAC Y Las Unidades Acá El Alcance Bueno Pues Que Se Enfocan Los Criterios Para La Identificación Clasificación Aprovechamiento Y Gestión Para La Disposición De Los RCU La Legislación Aplicable Que Ya Hicimos Mención También Y Los Reglamentos Algunas Definiciones Para Adentrándose Al Conocimiento De Lo Que Son Los RCU De Todo Lo Que Conlleva Su Gestión Integral Las Características Que Definen A Un Residuo Sólido Urbano Recuerdo Pues Tenemos Tres Manuales De Residuo RP Y RP VI Entonces Estas Características Que Definen A Cada Uno De Estos Tipos De Residuos Y Bueno Pues Esto Está Referido En La Ley General Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Mostramos Aquí En La Tabla 1 La Clasificación De Los Residuos Sólidos Urbanos Conforme Se Establece En La Ley En Particular En Esta Residuos Entonces Aquí Pueden Conocer Público En General Auditores Responsables Coordinadores Etcétera Que Son Cuáles Son Los Residuos Sólidos Orgánicos Cuáles Son Los Residuos Inorgánicos Y Los Residuos Sanitarios Y Además Bueno En El Artículo 17 Del Reglamento De La Ley De Residuos Sólidos Para El Estado De Chiapas La Autoridad Municipal De Verá Te Hacificó Los Residuos De Manejo En Reciclables Compostables Residuos No Reciclables Cuáles Son Las Obligaciones Y Responsabilidad De La UNACH Para El Manejo De Estos Residuos Sólidos Urbanos Se Inumeran Aquí Estas Obligaciones Que Tenemos Que Hacer En Cada Unidad Académica En Cada Dependencia De Administración Central Las Acciones Generales Para Una Gestión Integral De Los RCU En NASDAQ En NASCUA Desde Fomentar El Consumo Responsable Realizar La Adecuada Separación De Los Residuos Reducir Y Utilizar Los Bienes Que Se Consumen La Adquisición De Productos De Menor Impacto Ambiental Fomentar La Educación Capacitación Y Difusión Ambiental Proporcional Información Y Las Herramientas Necesarias Tenar Los Residuos Valorizables A Un Proceso De Reciclar Es El Propósito De La Separación Hay Residuos Que Se Domina Valorizables Porque Se Pueden Reintegrar Otra Vez A La Cadena Productiva Tienen Un Valor Antes De Convertirse En Desecho O En Basura Antes De Que Llega El Relleno Sanitario O Al Basurero A Cielo Abierto Que Se Ha Quemado Y Genere Un Gas De Efecto Invernadero A La Atmósfera Bueno Pues Hay Que Hay Que Se Pueden Separar Y Se Pueden Enviar A Un Proceso De Reciclaje En La Universidad No Reciclamos Separamos Para Entregarlo A Una Empresa Que Que Hace La Disposición O Llega A Disposición Reutilizamos O Reusamos Algunos Tipos De Residuos Y Bueno Pues Uno De Los Controles De Este Además Del Manifiesto Que Entrega Que Se Le Solicita La Empresa De Los Residuos Es La Bitácora De Recolección Interna Esto Es Para Que Los Responsables Ambientales Coordinadores Vayan Vayan Pues Teniendo El Registro De Qué Tipos De Residuos Generan Aquí Se Debe De Anotar El Área Generadora Es Una DAC O Una UA Qué Tipo De Residuo Se Genera La Cantidad La Fecha De Recolección Es decir La Fecha En Que Va Llegar Servicios De Detección El Personal De La Dirección De Servicios Generales A Llegarse Es Esos Residuos Ahora Es Responsable De Entregar Los Residuos Del Área Generadora Con Su Firma Es Responsable De La Recolección Con Su Firma Y Las Observaciones Que Se Consideren Esta Es La Bitácora De Recolección Interna De Residuos El Horario Establecido Por La Dirección De Servicios Generales Y Una Bibliografía General Para Un Mejor Conocimiento Del Tema De La Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos Entonces Este Manual Se Convierte En Un Control Operacional En Un Control Documental En Un Control Administrativo Para La Atención Y Siguimiento De La Generación De Residuos Sólidos Urbanos Y Así Y así Como Este Manual Bueno Pues Tenemos El Manual De Residuos Peligrosos Y El Manual Para El Manejo Integral De Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos Evidentemente Pues Estos Dos Manuales Son De Uso Específico De Las Unidades Académicas Que Cuentan Con Laboratorios O Áreas O Áreas Perdón En Donde Generan Este Tipo De Residuos Por el Tiempo Que Nos Queda No Me Quiero Detener A Presentar Esos Dos Manuales Están En La Página De Calidad En La Información General Y Ahí Los Pueden Descargar Y Con Bueno También En Este Requisito De Planificación Y Control Operacional Están Los Anexos El Anexo 14 Secciones Para Faltar Listas De Oportunidades De La Que Ya Vimos Ayer Pero También Está Este Anexo 14 B Lista De Registros Ambientales Y Su Almacenamiento Muy rápido En pantalla Anexo 14 B Lista De Registros Ambientales Y Su Almacenamiento Bueno Este Va De La Mano También Con El apartado Procedimiento Donde Se Detallan Todos Los Formatos Que Utilizamos Cómo Se Almacenan Bueno El Nombre Del Registro Por supuesto Código El Magneto Que Se Le Puede Dar El Tipo De Almacenamiento El Tipo De Retención La Disposición Y El Responsable De Hacer Lo Hitero Este Está Este Anexo Que va De la Mano Con Este Con Con Apartado 7 Si no me equivoco De Los Procedimientos El Apartado 7 De Retrista La presentación Bueno El Otro Anexo Es El 14 C Evaluación Del Desempeño Del Sistema De Gestión Ambiental Se Les Presento Más Adelante Para Concluir Con Estos Documentos Que Forman Parte De La Planificación Y Control Operacional Bueno Aquí Se Nos Dice Que Los Procesos Externos Para El Manejo De Residios Peligrosos Y Residios Peligrosos Biológico Infecciosos Suministrados Por Un Proveedor Se Contratan A Traves Del Anexo 17 Lineamientos Ambientales Y Requisitos Para La Contratación De Prestación De Servicio No No Lo Vinculé Pero Bueno También Lo Encuentran En La Documentación General Este Anexo 17 Las áreas Que Contratan Servicios Externos Solicitan A Su Proveedor Cumplir Con Los Requisitos De Selección Establecidos En el Proceso Procedimiento 114 01 Compras Y Servicios En El Apartado Selección Evaluación Y Revaluación De Proveedores Que Es El Procedimiento Que Contemplamos También Que Ya Vimos Hemos Comentado Anteriormente Durante El Levantamiento De La Matriz Como Un Control Documental Importante Sobre Todo En La Fase De Adquisición Dentro Las Fases Del Ciclo De Vida La Fase De Adquisición Bueno Pues Que Hay Que Considerar Porque Tiene Un Apartado Este Este Procedimiento Creo que Lo tenía Abierto Muy rápido A ver Si se Los puedo Mostrar Nos ven Allí En pantalla Sí Ok Ok Entonces En este Procedimiento Les decía En el Apartado Selección Evaluación Y Revaluación De Proveedores En la Actividad Tres Perdón En la Actividad En la Actividad Dos Dentro De 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 Responsabilidad Del Personal Operativo Del Departamento De Adquisiciones Y entre Toda La Documentación Para El Registro De Proveedores Que se Le Solicita Está 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 Este Este Documento El Documento Que Expresa El Compromiso Con La Preservación Y Mejora Del Medio Ambiente Este Es Lo Este Justamente Este Documento Es el Que nos Vincula Con El Sistema De Gestión Ambiente Por eso Lo Se Convierte También En Un Control Operacional En Un Control Documental Y Bueno Como Ya Habíamos Mencionado También Pues Está El Tema De Las Áreas Que Requieren De Servicios De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Que Deben Cumplir Con Los Requisitos Establecidos En El Procedimiento P.O. 727 01 De Servicios Generales Incluidos El Manual Técnico De Conservación Para La Infraestructura Física Educativa Y Los Controles Operacionales Correspondientes Es Motivo También De Otra De Otra Sesión Para Conocer Estos Procedimientos A detalles Y Estos Manuales Pero Sepan Que Están Considerados Particularmente El Manual Técnico De Conservación Para La Infraestructura Física Educativa Como Control Operacional Como Control Documental Bueno Sigue El Requisito 8.2.5 Preparación Y Respuesta Ante Emergencias Es Un Requisito Muy Puntual En La Norma ISO 14.001 2015 Esto es Lo Que Nos Vincula Con El Área De La CESU De La Cubiaco ¿No? ¿No? Tomablemente Sin Intervenir Nos Apoya El Iniciado Jaime Martínez Que En el Día Mañana Pues Ya Les Va A Platicar Muy Puntualmente De Este Requisito No Me Quiero Detener Pero Bueno Pues Sepan Que Nos Vincula Es Un Control También Operacional Un Control Documental ¿No? El Plan Integral Para la Atención De Contingencias Del Programa Anual De Protección Civil Que Ya Les Va A Describir Mañana El Iniciado Jaime Bueno Llegamos Al Requisito 9 Evaluación Del Desempeño Este Bueno Y en La En El Requisito 9.1 9.1 Punto 3 Análisis De Evaluación Nos Dice Que Atendiendo El Requisito 9 Evaluación Del Desempeño De La Norma ISO 14.001 2015 La Universidad Autónoma De Chiapas Realiza El Seguimiento Medición Análisis Y Evaluación Del Desempeño Ambiental Respecto A Las Operaciones Que Pueden Generar Un Impacto Ambiental Significativo Las Obligaciones De Cumplimiento Los Controles Operacionales Y El Progreso Relacionado Con Anual Es a Través De Los Formatos Agendas Agendas Ambientales Ya vimos También Formatos Objetivos Y Metas Ambientales Que Derivan De Sus Respectivos Procedimientos Agendas Ambientales De Promoción De La Cultura Ambiental De Procedimiento De Identificación De Aspectos Ambientales Ok Los cuales Contemplan Criterios De Evaluación E Indicadores Apropiados El Uso Mantenimiento Calibración Y Verificación De Los Equipos De Laboratorio Y Naciones Académicas Se registra A Través Del Anexo 8 Que También Ya Revisamos Es El Control De Equipos De Seguimiento Y De Visión Llegamos Al Requisito Inmedular Para El Tema De La Evaluación Y Bueno Donde Se Establece Que La Secretaría De Identidad Y Responsabilidad Social Universitaria Evaluó El Desempeño Ambiental Y La Eficiencia De La Gestión Ambiental Mediante El Anexo 14 C Evaluación Del Desempeño Ambiental Voy A Abrirlo Rápidamente Pues Es Este La Enso 14 C Evaluación Del Desempeño Ambiental En Donde Se Se Anotan Los Objetivos Y Metas Que Planteamos En El Formato Correspondiente En Donde Anotamos El Porcentaje De Cumplimiento Que Tanto Cumplimos De Un A Otro A Otro Recuerden Que Formato De Objetivos Y Metas Se Se Anotan Los Resultados Se Comparan De Un Año Contra Otro En Mes De Septiembre Y Bueno Se Anota El Porcentaje De Cumplimiento Los Los Resultados Encontrados Las Oportunidades De Mejora Por Supuesto La Fecha De Elaboración El Período Que Se Evalúa Antes Y Bueno Si hay Observaciones Se Anotan Aquí Abajo Las Observaciones Los Resultados Del Grado De Desempeño De La Gestión Ambiental Pues Es A Través De Los Objetivos Y Metas Y A Través De Conocer El Grado De Cumplimiento En Relación Al Porcentaje En Que Se Logró Es Es Objetivos Y Sus Metas Y En Función De Eso Bueno Pues Hace Una Valoración Del 90 Al 100 Por Ciento Pues Fue Eficaz Es decir Que Se Logró El Cumplimiento De Las Metas Del 80 Al 89 Por Ciento Pues Fue Eficaz En Términos De Que Se Cumplieron Con Las Actividades Pero Si Es Menor Al 79 Por Ciento Requiere De Revisión Y De Y De Mejoras Por Supuesto Para Revisar Esa Parte Para Alcanzar Las Metas Planteadas Y Bueno También En Este Documento Se Verifica El Resultado De Cumplimiento De Los Requisitos De Las Obligaciones De Cumplimiento Que Ya Les Hemos Mencionado Y En Donde Bueno Se Notan Las Áreas En De Al Tance El Número De Requisitos Letales Que Les Aplicó Y El Número De Requisitos Resultaron Incumplibles Recuerden Que Esto Se Los Mostramos En El Registro Periódica Por Ahí Tienen Un Micrófono Abierto Si Nos Apoyan Con Cerrarlo Ya Se Cerró Maestro No se Precupe Y Bueno Pues También Aquí Lo Que Se Busca Es Encontrar O Identificar Las Oportunidades De Mejor Sobre Todo Si No Si Número De Requisitos Incumplidos O En Función Del Número De Requisitos Incumplidos Que Se Encontrar Este Es El Anexo 14C Bueno Entonces Decía Mediante Este Anexo 14C De Evaluación Se Evalúa El Desempeño Ambiental Y La Eficiencia De La Gestión Ambiental En General Se Comunica De Manera Interna Y Externa Sobre La Información Sobre Dicho Desempeño Según Considera Con Con Existencia Legal Evaluación Del Cumplimiento Se Establece Simplemente Se Mantiene Cada Año Mediante El Formato 136 0802 Registro General De Evaluación Periódica Del Cumplimiento Legal Que También Ayer Lo Mostró El Licenciado Francisco Es El Concentrado De Concentramos La De Información De Todas Las Áreas Y Evaluamos Su Cumplimiento Y Bueno Con el Cual Se Verifica El Cumplimiento Se Determinan Las Acciones Necesarias Para Alcanzar El Cumplimiento Y Se Mantiene El Conocimiento Y La Comprensión Del Estado De Conformidad Con Las Obligaciones De Cumplimiento Estos Registros Se Conservan En Asirezo Y Finalmente Llegamos Al Apartado 9.3 Revisión Por La Dirección Hay una Revisión Por La Dirección Para El Sistema De Gestión Integrado Como Tal A partir De Los Procedimientos Documentados Pero También Hay una Revisión Por La Dirección Hacemos Aquí En Secretaría De Identidad Se Revisen En Mes De Noviembre De Cada Año A Través Del Anexo 14 Perdón Anexo 13C Revisión Por La Dirección Para El Sistema De Gestión Ambiental Mediante Cuál Se Presentan Los Resultados Al Comité Central De Planeación Y Evaluación Universitaria Que sirva Para La Toma De Decisiones Y Bueno Los Registros Derivados De Esta Revisión Quedan Resguardados Aquí En El Departamento De Gestión Al Voy a Buscar Muy Rápido Estamos Sobre Tiempo Maestra Haciel Sí Maestro Ya Son Las 12 13 Para Mostrarles Este Nexo 14 13C No sé Si me da Tiempo De Mostrarlo Ya Les Queda Como Tarea No Me Dices Maestra Haciel No Si Adelante Todavía Tenemos 10 Minutos Más Bueno Entonces, nuestro anexo 3 es revisión por la dirección para el SGA, ¿no? Nos dice que nos sirve para el aseguramiento de la unidad, de adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la UNH, ¿no? La dirección estratégica y el comité central, el comité central de evaluación y planeación universitaria, ¿no? Bueno, pues, se inicia con el informe de resultados, ¿no? Con el estado de las acciones de las revisiones previas del sistema de gestión ambiental por la dirección, ¿no? Donde, pues, se debe detallar la información y desglose de los resultados, ¿no? Aquí se refiere a las acciones determinadas por el comité central de planeación universitaria. El inciso B, se refiere a los cambios en las cuestiones externas e internas, a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluyendo los aspectos legales, sus aspectos ambientales significativos y riesgos y oportunidades para el sistema de gestión ambiental. El inciso C, ¿no? El grado en el que se han alcanzado los objetivos ambientales, bueno, esto tiene relación con el... El anexo 14 del desempeño ambiental, el inciso D, información sobre el desempeño ambiental, ¿no? Tiene que ver con las no conformidades de acciones correctivas, con los resultados del seguimiento y medición, con el cumplimiento de la normatividad legal, ¿no? Con los resultados de auditorías internas, ¿no? Donde evaluamos el total de acciones correctivas y de mejora, ¿no? Y determinamos el porcentaje de acciones cerradas y si existe una observación, ¿no? Y, por supuesto, también con las auditorías externas, como la que nos practicaron el año pasado, ¿no? Donde debemos plasmar el total de acciones correctivas y de mejora y el porcentaje de las acciones cerradas. El inciso D, la adecuación de los recursos, ya sea humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura, ¿no? O alguna adecuación para el sistema. El inciso E, las comunicaciones pertinentes a las partes interesadas, incluyendo las quejas, ¿no? Se refiere a la difusión interna y externa en diferentes aspectos del sistema de gestión ambiental, empleando medios impresos, digitales, gráficos, digitales, gráficos, entre otros. El inciso F, las oportunidades de mejora que se vienen identificando, ¿no? Que nos permitan obtener una mejor eficiencia y eficacia del sistema. Y, finalmente, bueno, pues las salidas de la revisión por la dirección, ¿no? En donde se contemplan estos aspectos, ¿no? El inciso A, las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental. El inciso B, las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua. El inciso C, las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidos los recursos. El inciso B, las acciones necesarias cuando no se hayan cumplido los objetivos ambientales. El inciso E, las oportunidades de mejora, la integración del sistema de gestión ambiental, perdón, las oportunidades de mejora de la integración del sistema de gestión ambiental a otros procesos, si fuera necesario. Perdón, finalmente, el inciso F, las implicaciones para la dirección estratégica de la demanda. Este documento, pues, lo firma el titular del área líder del sistema de gestión ambiental. Y, bueno, pues, con esto estaríamos cerrando, ¿no? La presentación de los anexos que forman parte del sistema de gestión ambiental. Y quedó a sus órdenes para sus dudas, comentarios, críticas constructivas, etc, etc, etc. Maestra Jasi, usted, ah, bueno, no sé si pensé que tenía la mano levantada por ahí, me decía María Cristina, pero creo que no. No, no veo a nadie con la mano levantada. Pues, muchas gracias, biólogo, por la presentación y por la explicación. Este, pues, si ya... ¿Para tomar la foto o ya la tomaron? Sí, a eso iba ahorita, Anita, para decirles que si podían prender su cámara para tomar la foto. Nada más que la cámara maestra Jasi está viendo hacia el cielo. Ah, perdón, no me he dado cuenta. Ya sabemos que tienen un paisaje muy bonito ahí, ¿no? Claro. Ahí está. Bueno, ahí vamos, listos. Una, dos y tres. Una con lentes. Los lentes, los lentes, ahí, maestro Víctor. Una más, por favor. Una, dos y tres. Listo. Muchas gracias. No, pues, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Los esperamos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Va a tener la participación del maestro Jasi. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Fíjense mucho. Feliz jueves. Hasta mañana. Feliz tarde. Hasta luego. Sí. 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 Gracias.